Mito. Yo, Hades. 251, 275, Zorro Novelas Ligera. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias. Capítulo 251 El nuevo señor del inframundo. Complementar tierra, mar y cielo. El silencio de la tierra pura estuvo en silencio durante mucho tiempo. Hades volvió a hablar, y sus tranquilas palabras hicieron que Etel, un dios elegante y sabio, pareciera extremadamente incrédulo, e incluso sus ojos se abrieron en estado de shock. Lorades, Etel, ¿qué piensas de ceder el puesto de señor del inframundo a otra persona? Las palabras de Hades parecieron como un pesado martillo golpeando la cabeza de Etel. En ese momento, la cabeza de Etel estaba zumbando y griega. Ella no entendía muy bien a qué se refería Lorades. Al mismo tiempo. Toda la tierra pura de la felicidad suprema parecía estar sumergida en el silencio. En este hermoso lugar, de vez en cuando se podían escuchar las hermosas voces de los ángeles, pero en este momento, todo desapareció sin dejar rastro. La expresión de Hades era muy tranquila e indiferente, como si no hubiera ningún cambio, sólo miró a Etel en silencio. Esto, esto, Etel estuvo extremadamente nerviosa por un momento, pero su mentalidad era lo suficientemente estable, y pronto estabilizó y estabilizó la mente de Lorades. Al poco tiempo. Después de que Etel pensó detenidamente, sacudió la cabeza y dijo. Maestro Hades, me temo que es imposible. Nadie puede asumir el puesto de señor del inframundo. Lo más importante es. No creo que nadie lo haga. Admítelo, señor del inframundo, esto es algo que no se puede cambiar. Está bien. Hades sólo dijo una palabra en voz baja. Etel estaba pensando detenidamente y, en realidad, Hades no tenía prisa. Hades estaba considerando esta idea después de que Etel se convirtiera en el señor del límite estelar. Árbol del mundo. Desde abajo hacia arriba también se puede lograr una mejora, y dado que desde abajo hacia arriba también se puede lograr una mejora, entonces. Es continuar completando el inframundo. El AMPA actual se divide en dos situaciones. El árbol del mundo continúa nutriéndose desde el cielo y la tierra iniciales, hasta el posterior pilar optimus, y ahora la tierra, el agua, el fuego y el viento, ha entrado paso a paso en una nueva etapa. Ha sido nutrido, está a punto de entrar en la siguiente etapa, es decir, la creación de los cinco reinos. Cielo, tierra, mar y estrellas. La creación de estos cinco reinos es la siguiente etapa, que no se puede cambiar. El crecimiento del árbol del mundo es el resultado inevitable de la experiencia. Poder. La situación en el inframundo es completamente diferente del mundo generado por el árbol del mundo ordinario. Hades creó el inframundo con el árbol del mundo como núcleo y forjó este cuerpo entrelazado del árbol del mundo y el reino de Dios, del que se puede decir. Ser extremadamente especial. Y esto no se puede cambiar, al igual que el Dios absoluto llamado Caos en Caos, y el Dios absoluto del tiempo en el Panteón Romano, Saturno. En cierto sentido, el Panteón Griego y el Panteón Romano tienen casi la misma relación. Esto se debe a que el Caos y Saturno tienen una muy buena relación cuando crearon el mundo mítico, casi correspondieron a la creación del mundo. Pero en esencia, los dos mundos míticos también son diferentes. Un origen es el Caos y el otro origen es el tiempo. Ambos tienen todos los factores que deberían tener, pero sus esencias son diferentes. En cuanto a eso. ¿Saturno es conocido como la encarnación de cierto superdios? Esto es como una broma. Ese superdios, tal existencia, no es comparable a Saturno, el superdios que dice poder controlar todo el tiempo, el espacio y todas las dimensiones. Quizás tenga un rastro, un rayo de eso. Superdios. ¿La herencia de Dios, pero materializada? Para. Eso es completamente irreal. Saturno es simplemente un dios absoluto y no hay comparación con ese superdios. Lo mismo ocurre con Hades con la transformación del árbol del mundo de Plutón, lo que nacerá en el futuro es un árbol del mundo con el inframundo como núcleo. Aunque todo estará incluido, la esencia sigue siendo Plutón. Caos, tiempo, Hades. La esencia de todo mundo mitológico que se abre no cambiará. Es la esencia de un dios absoluto. Y es imposible que Hades cause problemas en la dirección de desarrollo de su árbol del mundo. Ahora. Como Hades ha sido ascendido a señor del mundo estelar, el inframundo ha sido ascendido de abajo hacia arriba. Esto significa que el árbol del mundo también se puede ascender desde abajo, lo cual es extremadamente importante. Hades estaba pensando, si renunciaba a su puesto de señor del inframundo, nacería un segundo Etel. Es la hora. ¿Cuál será el resultado? Todas estas son cosas para considerar y pensar. Lord Hades. En ese momento, Etel lo pensó y dijo. Creo que es imposible renunciar al puesto de señor del inframundo. También conozco tus pensamientos, pero... El cielo, la tierra, el el mar, las estrellas, estas... Todo está bien, pero Min, este asunto... Hades dijo en voz baja, dejémoslo aquí por ahora. Sí. Etel abandonó la idea temporalmente cuando vio a Lord Hades. También se inclinó levemente y finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Etel sabía lo que estaba pensando su señor Hades. Hades renunció a su posición como señor del inframundo y se convirtió en el maestro del árbol del mundo de Plutón como Hades puro. Por supuesto, ahora también es el maestro. Pero esta situación, como debería decirlo, es como si una persona ocupara dos puestos. Hades es el alcalde o el magistrado del condado. Ahora la idea de Hades es entregar el magistrado del condado a otra persona que se encargue de ello, y Etel es la nueva ascendida. Magistrado del condado. Solo. El mayor problema es que el magistrado del condado es la capital. Esto es un problema. Nadie puede asumir el cargo de magistrado del condado de la capital. Pero esta posición tiene poca importancia en manos de Hades. Era normal que Etel convenciera a su señora desde que ningún otro dios del inframundo podría hacerse cargo. La cosa más importante es. Infierno contractual, infierno espacial, con el nacimiento de cada infierno especial, el inframundo se vuelve cada vez más aterrador y perfecto. Ya no se dice simplemente que todos están calificados para heredarlo. Los 72 pilares demoníacos también se encuentran en el inframundo. Son los pilares de Optimus. ¿Quién se atreve excepto Lorades? La situación actual es que nadie puede asumir este puesto. No es una cuestión de fuerza, sino que nadie será reconocido por todos como Lorades. Etel. Hades volvió a hablar con calma en este momento. Lorades. Dijo a Eter. ¿Cuáles son sus órdenes? Dijo Hades con calma. La verificación de abajo hacia arriba se ha completado. El asunto del inframundo no se mencionará por el momento, y el mundo estelar ha sido ahora que estamos en el camino correcto, el cielo, la tierra y el mar también deben completarse. Este asunto queda a tu cargo. Hades dio en voz baja la orden de completar la finalización del cielo, la tierra y el mar. Mar. El comandante en jefe de la Edad de Plata. Etel. Cielo, tierra, mar, Etel también estaba perdida en sus pensamientos. Estaba pensando en cómo lidiar con estas cosas, aunque dijo que era muy simple. Mirando el desarrollo del inframundo y el surgimiento del mundo estelar, parece muy simple, pero ese es el plan del maestro Hades, además de mucho de todo, tengo que encontrar el tiempo, pero ¿cómo debo afrontarlo? Etel estaba pensando. La cosa más importante es. Etel sabía muy bien que no se negaría ni podía negarse, es broma. Etel sabía muy bien que, como señor del reino de las estrellas, naturalmente debería compartir la carga con Lorades. De lo contrario, ¿qué estaría haciendo aquí? ¿Quieres comer comida seca? De todos modos. El Eter no es un dios así. Cielo, tierra, mar, HMM. Incluso, inframundo. Los pensamientos de Etel comenzaron a dispersarse gradualmente, y gradualmente comenzó a volverse más audaz. Muchos pensamientos confusos ya habían comenzado. Comenzó a agitarse, o incluso comenzó a volverse especial y caótico gradualmente. Lorades, Etel gradualmente recuperó la compostura. Al mirar a su propio Lorades, él parecía dudar en hablar. Quería decir algo, pero no se atrevió a hablar. Hades dijo con calma. Etel, trátalo de acuerdo con tus ideas. Estas cosas no son nada. Sí. Lorades. A pesar de la presión, también siente una enorme motivación. ¿Qué es esto? Esto es confianza. Esto es como la confianza de himnos en realidad tiene su propio luchador perfecto del inframundo. Esta es la gloria de ser el dios del inframundo. Aunque Etel se ha convertido en el maestro estelar del inframundo, ahora es un dios al nivel de un dios rey. Aunque es un poco un dios rey sin entrepierna, sigue siendo un dios rey. Pero la pregunta más importante es, si Etel pudiera ser reemplazada, Etel preferiría ser la misma que himnos. ¿Qué es esto? Esta es la gloria de ser el dios del Hades. Ahora. El maestro Hades se ha dejado todo esto solo. ¿Eso significa que si lo completa bien podrá ser como himnos? La idea de esto. Toda la persona de Etel está llena de motivación. Punto punto punto. Hades miró a Etel en silencio, permaneció en silencio por un momento y continuó en voz baja. Etel, la edad de oro está a punto de ser destruida, y con la destrucción de la edad de oro, la llegada de la edad de plata también lo hará. Venga, será la era más caótica y con las mayores oportunidades. Entiendo. Al mencionar este asunto, Etel también parecía extremadamente solemne y dijo muy seriamente. Maestro Hades, en la edad de plata, me parece, es casi la mejor era. En esta era, si podemos manejarlo bien, nosotros en el inframundo podemos incluso tener la oportunidad de escapar directamente del mundo mítico. Etel ha considerado mucho. En su opinión, deshacerse de los grilletes. Del destino y de dividir el mundo hay dos tipos. La primera. Es como el señor Hades de su propia familia, alcanzando directamente el nivel del Dios creador y rompiendo por completo con el mundo mítico. El segundo tipo. Luego se completa el desarrollo del inframundo, y cuando el crecimiento real alcanza el siguiente paso, en ese momento, todo el inframundo ha llegado a una etapa más avanzada. No es broma, las personalidades son las mismas, ¿por qué me restringes? Este es el punto central, pero no importa desde cualquier perspectiva, esto es algo extremadamente difícil, porque es muy difícil de manejar para ustedes. Aunque Hades creó el inframundo y el mundo estelar de una manera complicada, ¿cómo puede ser tan fácil seguir la Tierra, el mar y el cielo? Si realmente puede tener éxito, no está mal. Pero el problema es. La Tierra, el agua, el fuego y el viento también están ahí. En resumen, hay muchos problemas, y si quieres abordar todos estos problemas, debes pensar más. Etel dijo muy seriamente. Señor Hades, incluso si falla, en mi opinión, lo peor es permanecer en el camino original, pero... Si puede tener éxito, el mundo mítico no lo olvidará. Restringido. Incluso, la voz de Etel se volvió un poco más tranquila, y después de un momento, continuó. Si realmente podemos hacer eso. Podemos restringir el mundo mítico y dejar que el mundo mítico lo haga. Pensó Hades. En silencio. Para ser sincero. Lo que Etel quiere decir es que cuando el árbol del mundo de Plutón crezca, en esencia, aunque soy más débil que tú, el árbol del mundo de Plutón es el gran mundo de los dioses y mitos griegos. Los dos son iguales y esencialmente no hay diferencia. Esto es como la montaña Otris. Son esencialmente iguales. Su mundo mítico no puede ser destruido ni destruido. Pero según la idea de Etel, si tiene éxito, en ese momento, incluso si Hades nunca ha entrado en el dios de la creación, debe ser un dios antiguo. Y el antiguo dios Etereum, con el maduro pero extremadamente inmaduro árbol del mundo de Plutón, que es el mundo completo de la mitología, ha dominado el inframundo del sistema de dioses griego y el mundo de la mitología. Es la hora. Todo el mundo mítico está controlado por el inframundo. ¿Nos estás obligando? Nos dimos la vuelta y nos fuimos. Si yo me diera la vuelta y me fuera, en ese momento, simplemente te faltaría el concepto del inframundo y estarías en problemas. Es una muy buena idea. Hades abrió la boca y dijo en voz baja. Etel, todo en la edad de plata será manejado por ti. Puedes manejarlo con confianza. El monte Otris también está almacenado en la estrella mágica. ¿Tú tratas con hazlo como piensas? Sí. Etel se arrodilló nuevamente y aceptó la orden del maestro Hades. El significado de Hades es muy claro. Te dejo todo. Tú puedes manejarlo. Si tienes algún problema, estoy aquí detrás de escena. Si no funciona, me ocuparé de ello. ¿Qué? ¿Tienes opiniones? En esta era, cuando los dioses antiguos no pueden aparecer, yo. Hades, el rey de Hades, es una existencia invencible. Esto es absoluta confianza y orgullo, y no hay necesidad de palabras ni tonterías. Etel asumió el papel de Dios rey y no necesitaba esconderse, y Hades no tendría ningún miedo. La situación actual es que en el gran escenario de la edad de plata, si tienes un sueño, ven y mira quién tiene miedo de quién. Retrocede. Dijo Hades en voz baja. Sí. Etel se puso de pie, volvió a saludar y luego se retiró respetuosamente. Y Hades susurró suavemente. En la edad de plata, ya que se ha demostrado que todo es posible, entonces simplemente observa en silencio. Éxito o fracaso, todo está bajo control. Se establece la conferencia de la edad de plata. Discusiones y pensamientos sobre Aeter y muchos otros dioses. Hades ya no prestaba demasiada atención ni hablaba demasiado de estas cosas. ¿Por qué? Hades creía que Aeter manejaría muy bien estos asuntos y los manejaría bien. Nunca tendría otros pensamientos sobre su propia piedad. En su corazón, creía en ellos, esto es algo natural. El otro lado. Después de que Etel dejó la tierra pura de Elysium, llegó al infierno espacial, donde también estaba pensando en algo. Pronto. Etel convocó a mucha gente y se levantó un templo en el templo, era como una mesa redonda con tronos divinos. Etel se sentó en una posición y esperó en silencio. Los cinco Hades, incluidos Hibnos, Tanatos, Estia, Hemera y Baal, vinieron aquí, incluido Caron, el guerrero perfecto de Hades, que también vino aquí como representante. Los seis no dudaron más, sino que se sentaron uno tras otro. Mismo. En este momento, Etel también está resolviendo los recuerdos que el maestro Hades le dio cuando dejó la tierra pura, o mejor dicho. Debería llamarse datos y planes. Mucho de todo no está desplegado y debe manejarlo usted mismo. Todos, dijo Etel con calma después de que todos se sentaron. El maestro Hades quiere que yo sea responsable de las próximas acciones de la Edad de Plata. Punto punto punto. Los seis miraron a Etel en silencio, sentados allí con calma. Sin fluctuaciones emocionales, sin opiniones, sin ideas, realmente no les importan. Oh. En el inframundo, siempre que sea una orden emitida por los Hades, sin importar qué tipo de orden sea, para el dios de Hades, no tendrán ninguna duda, y mucho menos ninguna duda. Esta es la razón del inframundo. La absoluta lealtad de Lorades. Jejeje. Entonces. Etel, ¿puedes manejar este tipo de cosas? ¿Por qué me llamaste? De verdad. No puedo hacerlo. Participa en este tipo de cosas. Estaba indefensa. Obviamente era sólo una niña, entonces, ¿por qué estaba de alguna manera involucrada en esto? La vida no es fácil, suspiró Estia. Emera sonrió. Señorita Estia, después de todo. Usted sabe mucho sobre todo. Sólo usted sabe estas cosas. Detrás de Estia está Rea, y Rea no puede sentarse aquí. Sí, esto no es por otras razones, no es una cuestión de... Confiando en Rea, pero si este es el caso, entonces hay un problema. Entonces. Estia representa a Rea, y Rea es la única que puede representar a Estia. Así que no podemos dejar que nuestro señor Hades se encargue de todo, ¿verdad? Dama. Rea es la madre de Lorades y Miss Estia, por lo que debe ser respetada. Pero incluso con respeto, no podía dejar que Madame se sentara aquí, eso sería realmente inapropiado. Estia no tenía otra opción, así que sólo pudo suspirar impotente nuevamente. Está bien, está bien, dijo Estia impotente. Entiendo. Estia sacudió la cabeza y miró a Etel en silencio, manteniendo la postura de un dios en comparación con los demás, y Estia se recostó directamente sobre la mesa redonda, sin importarle. Postura o majestuosidad. Parece una niña normal, y con la forma del cuerpo Lolita de Estia, sólo puedo decir que realmente le queda bien. Etel también sonrió y dijo. Maestro Hades, hay muchos planes, pero... Estos planes deben implementarse paso a paso y no necesitamos apresurarnos ni decir tonterías. Es el siguiente núcleo, que complementa el cielo, la tierra y el mar, y tengo una idea audaz. Quiero separar el inframundo y crear un mundo que represente el inframundo. ¿Eh? ¿Eh? Los dioses estaban atónitos y miraron a Etel con asombro. Parecían no entender lo que quería decir Etel. Si no fuera por la traición de Etel, sería absolutamente imposible. Estia, que estaba completamente planeando unirse a la diversión, ya estaba frunciendo el ceño. Etel les contó los pensamientos de Lorades y, después de escuchar la historia de Etel, todos dudaron. Esta situación no es fácil de explicar. No es realista. Estia negó con la cabeza directamente y dijo. Aunque es muy difícil complementar el cielo, la tierra y el mar, no importa cómo lo mires, hay muchas otras cosas donde se encuentra la montaña Otris. Todavía hay una posibilidad de que los objetos divinos puedan ser tratados. Pero el mayor problema es el inframundo. H.M.M. Describámoslo en términos del infierno. Todos los dioses asintieron. Si Etel quisiera crear un nuevo mundo que representara a Hades, lo describiría como un infierno. Estia continuó explicando. La creación del infierno no es realista. El inframundo ha nacido. El inframundo y el inframundo han sido absorbidos por el inframundo, y lo que queda es el inframundo. Y el inframundo no se puede mover, entonces es un antiguo y griega. Estia vaciló un poco, sacudió la cabeza y dijo. En resumen, hay algunas cosas que son difíciles de decir, y el inframundo no se puede mover. Asintió. Obviamente, sabían que Estia definitivamente sabía algo, pero... Obviamente esto no es lo que deberían saber. Y Estia también tiene muy claro esto. Ella sí sabe que Hades es muy importante en el plan de su hermano. Sé honesto. Aunque se dice que Estia es una bastarda, tiene un estatus muy especial. Independientemente de si se enteró de ello por su diosa madre o muchas veces cuando fue a la tierra pura a charlar con su hermano, aprendió mucho. Hades no ocultará nada. No hay necesidad de ocultar nada. Una vez más, Hades tiene absoluta confianza en su dios. Naturalmente, Estia no necesita decir más, y es imposible decirlo. Cuando Estia entregó las responsabilidades y deberes de Hades a Demeter, la primera reacción de Zeus, Metis y Prometeo fue que se trataba de una conspiración, no de una traición por parte de Estia. Es imposible que Estia traicione, por eso Estia sabe mucho, y por comprensión, Estia no puede decir nada más, y sería malo decirlo. La idea de la montaña Otris. El primer objetivo. El suplemento de... Infierno. Estia sabía mucho, y los otros Hades no hicieron demasiadas preguntas, ya que no lo dijeron. Incluso antes de que llegara el momento de saberlo, asintieron en silencio y claramente dejaron atrás este tema. Eso es todo. En ese caso, Etel pensó por un momento y dijo. Entonces, dejemos todo esto a un lado por el momento. Antes de que llegue la destrucción de cada era, es la mejor era y la mejor oportunidad. Aprovecha esta oportunidad, nosotros puedes conseguir más. El significado de Etel era claro. La destrucción de la edad de oro. Esto ya está por llegar, y la destrucción de esta próxima era dorada es definitivamente la mejor oportunidad. Después de todo, en una era de caos, lo que se puede ganar es lo máximo. La guerra de los titanes llegó a su fin y se puede decir que los beneficios obtenidos por el inframundo son enormes. La destrucción de la edad de oro, Ibnos pensó por un momento y consideró. Señorita Estia, ¿conoce este asunto? Sí. Oportunidad para Moira, por supuesto, no es un gran problema. Si la edad de oro falla, estará bien esperar hasta la edad de plata para continuar. Estia no pensó en eso. Incluso si falla, la hay. Siempre una copia de seguridad, haciendo todo mucho más sencillo. En comparación con la edad de oro, esto fue puramente una pequeña planificación y el dominio no fue particularmente completo. En la edad de plata, fue más completo, con básicamente una probabilidad de éxito del 99%. Sí. En la edad de plata, la probabilidad del 99% todavía falló. Eso. Solo se puede decir que el resultado de Moira y está destinado. Sería mejor simplemente darse por vencido. Ya no hay posibilidad de éxito. Ibnos asintió comprensivamente. En cuanto a Baal, es el jefe de los 72 dioses demoníacos. Puede decirse. Baal en realidad no estaría involucrado en esto. Sin embargo, en todo lo que sucedió en la edad de plata, los 72 dioses demoníacos a veces necesitaban actuar. Esta fue la razón por la que Baal vino aquí. Baal pensó por un momento y dijo en voz baja. Etel, ¿cómo planeas completar el cielo, la tierra y el mar? Esto no es fácil. Si quieres completar el cielo, la tierra y el mar, debes saquear directamente del mundo mítico, o solo un poco de entrenamiento. La voz de Baal era tranquila, pero su significado era muy claro. Así es. Esto es como la perfección del reino estelar. El primero fue elegido para la perfección del reino estelar. 365 estrellas, incluidos el sol y la luna, fueron saqueadas directamente del reino estelar del mundo mítico, para que todo fuera completamente perfecto. Y este es solo un pequeño reino estelar, con la adición de 108 estrellas mágicas, apenas está tomando fiedad. Después de que Etel se convierta en el señor del reino estelar, comenzará a concebirse de manera estable. A primera vista, sabes que no es un asunto sencillo en absoluto, y lo mismo ocurre incluso con el mundo. ¿Cómo puede ser tan fácil tener éxito? Completando el mundo. Es fácil de decir. ¿En realidad? Ja ja ja. Después de tener cosas en el reino estelar, es extremadamente difícil complementar el cielo, la tierra y el mar. Incluso se dice que el reino estelar no tiene amo. Pero el mundo y el mar tienen cada uno sus propios amos. Si haces algo, los demás lo sabrán. En cuanto a crear y nutrir lentamente, no tiene sentido en opinión de VAR. Si la creación y el nutrimiento se hacen poco a poco, el tiempo consumido se extenderá indefinidamente. El final de la edad de plata puede no conducir necesariamente al éxito, pero si realmente se llega a este nivel. Eso. De hecho, para muchas cosas, no hay nada que decir. ¿No significa eso que este plan quebró? Himnos, Tanatos, Emera y Caronte, los cuatro hermanos y hermanas miraron a su hermano mayor en silencio. También estaban pensando y considerando las palabras de Baal. En efecto. Esto no es nada fácil. Estia simplemente se sentó aquí con una sonrisa de principio a fin. Excepto por los problemas sobre Hades, ella no estuvo involucrada en nada más. Estia siempre ha sido extremadamente clara acerca de su propia posición y no hará nada que no esté en línea con su propia posición. Simplemente lo mira todo con una sonrisa. Etel pensó por un momento y dijo en voz baja. Aunque es realmente problemático, no es particularmente difícil manejarlo bien. Las palabras de Etel representan que Etel tiene una idea. Bar dijo muy seriamente. Etel, debes tener muy claro que reponer el mundo nunca será una tarea fácil. Etel sonrió y dijo. Bar, puedes estar seguro, es imposible para mí estar allí. Es solo una broma, conozco muy bien la importancia de este asunto. Bar asintió, después de todo, no preguntó más. El propio Bar no busca problemas. Bar solo quiere preguntar con cuidado. No tenga ningún problema, realmente no tenga ningún problema, esto es lo más importante. Sería realmente extraño si Baal simplemente estuviera buscando problemas. Para los dioses, existe una competencia naturalmente sana, tal como el regalo que recibió Hidnos. Todo el mundo tiene mucha envidia, pero no quieren matar gente ni comprar bienes. El primer pensamiento es que también tienen que trabajar duro para conseguir regalos. Esto es normal. Naturalmente, Etel no pensó que Baal estuviera buscando problemas. Pensó por un momento y dijo. Monte Otris. En todos los dioses miraron a Etel y pensaron en este problema. Etel asintió y dijo. Sí, es la montaña Otris. La naturaleza de la montaña Otris es muy especial. Incluso se puede llamar un pequeño mundo mítico en sí mismo, y la naturaleza especial de la montaña Otris es el núcleo para crear un cielo. ¿Forjar un cielo? Baal pensó por un momento y dijo. Es factible usar la montaña Otris como núcleo para devorar el árbol del mundo, pero parece que todavía necesitamos una presentación, ¿verdad? Dios demonio de los setenta y dos pilares, Baal naturalmente aprendió más conocimientos e información desde el momento en que nació. Así es, Etel asintió con mucha seriedad y dijo. Introducción. La montaña Otris puede ser tragada por el árbol del mundo, pero. Si no hay una introducción, la montaña Otris será tragada y simplemente se convertirá en un árbol del mundo puro. Sigamos mejorando el árbol del mundo. Era y Metis, la próxima descendencia representa el caos. Bar frunció levemente el ceño y preguntó. Etel, ¿qué debemos hacer con esta introducción? Es diferente del reino de las estrellas, el reino de los cielos, pero Zeus está personalmente a cargo. En este momento, no es fácil para nosotros conseguir la introducción. Lo que dijo Bar es correcto. ¿Son iguales los lugares con dueños y los lugares sin dueños? No. Muy lejos. En otras palabras. Después de la guerra de los titanes, ¿por qué Hades sólo atacó el reino a Estelar y se llevó 365 estrellas, incluidos el sol y la luna, pero no tomó ninguna medida contra los reinos del cielo, la tierra y el mar? La razón es simple. No hay maestro en el mundo de las estrellas. Puedes saquear como quieras. Puedes hacer lo que quieras, pero aún así, sólo ha saqueado 365 estrellas. Si continúa saqueando y al final algo sale mal. En problemas. Pero para el mundo del cielo y la tierra, es completamente diferente. Hay tres reinos con maestros. Si quieres saquear el territorio de otras personas, y es el origen, ¿cómo es eso posible? Por lo tanto. ¿Balcaí está confundido y quiere actuar contra el cielo? Esto es casi imposible de hacer. No sólo Baal estaba confundido, sino que los dioses gemelos y otros dioses del inframundo también lo encontraron extraño. Lo que requiere esta introducción es el origen, y si tan sólo el origen pudiera obtenerse tan fácilmente. Después de la guerra de los titanes, no habrá piedad a la hora de saquear los reinos del cielo y del mar. ¿Hay algo que Etel pueda hacer? Punto punto punto. Etel miró la atmósfera, que parecía haberse calmado. Todos la miraban en silencio, y ella sonreía y decía con calma. Señorita Estia, debería saber lo que está pasando en el cielo. ¿Qué? Cielo. Dijo Estia con un toque de emoción. Eda está embarazada, Metis está embarazada y lo más importante es que la maldición que le dejó mi abuelo al Padre Dios, ahora que se extiende, ha caído sobre Zeus. ¿Maldición? ¿Embarazada? Momento. Cada dios del inframundo entendió inmediatamente algo, y después de pensarlo un poco, sus ojos se volvieron más agudos, porque todos entendieron lo que significaba. En ese caso, Ibnos pensó pensativamente. Entre los hijos de Hera y Metis, ¿alguno de ellos será el rey dios de la cuarta generación? Estia sacudió la cabeza y dijo. No. Hay uno, pero seguro. El hijo de Metis ha demostrado el poder divino del rey dios. Es imposible que los dioses ordinarios lo detecten, pero Zeus definitivamente puede detectarlo. Sí, asintió Etel en este momento. El líder dijo. Eris ha informado. Me pisto que el niño concebido por Metis es la cuarta generación de reyes dioses, y este es el punto central. Heredero de Hera. Me pisto. Los descendientes de Tis. Lo que tengo es muy aterrador y será muy impactante para todo el cielo. Las palabras de Etel hicieron que todos los dioses del inframundo estuvieran pensando. Inegable. Sí. ¿El hijo de Metis es realmente el rey dios de cuarta generación? No. No. Esto es algo que ha sido determinado, ya que él es el verdadero rey dios de cuarta generación, entonces. Hay muchas cosas aquí, pero en realidad son completamente diferentes. Zeus derrocó el gobierno de su padre Dios, aunque se decía que Hades, Poseidón y Zeus unieron fuerzas. Pero el problema es. Hades y Poseidón, y mucho menos hijos, ni siquiera tienen esposas ni concubinas, e incluso jugar afuera es algo que no les interesa en absoluto. Pero Zeus era diferente. Zeus realmente estaba jugando todos los días, no solo era y Metis. Hablando de eso, Emera pensó por un momento y dijo en voz baja. Leto, la hija de Coos y Foebe, la diosa del parto y la lactancia, parece estar embarazada. La última vez que la vi, su hijo está a punto de nacer, y solo tomará unos pocos millones de años como máximo. Espera. Dijo Carón sorprendido, ¿no significa que el hijo de Leto también esté Zeus? Aunque, Emera también dijo en voz baja. Leto no dijo nada, pero desde la perspectiva del poder divino, en mi opinión, él es de hecho el hijo de Zeus. Esto, todos, mírenme, miren, todos sienten. Adormecer. No. Sé bueno. ¿Es Zeus tan asombroso? Sabes lo bien que se extenderá la maldición. ¿Es este un esfuerzo vigoroso por dar a luz a un niño, por temor a que no sea derrocado? No. ¿Para qué es esto? Punto punto punto. La atmósfera se volvió silenciosa, y este adijo impotente. Es cierto, en comparación con Lorades, este tipo, Zeus, está realmente indefenso. Entonces, ¿planeas lidiar con esto como el núcleo? Etel miró a Estia cambiando de tema y asintió. Después de todo, este asunto se trata de los tres reyes dioses. En cuanto al tema del nivel, olvidémoslo después de una sola discusión. Es mejor no discutirlo demasiado. Debes respetar el fuerte, incluso si eres un enemigo, debes tener el respeto que mereces. Etel cambió de tema y todos acordaron tácitamente no volver a discutir este asunto. Bar preguntó. Etel, ¿cómo planeas lidiar con la situación específica? Etel dijo seriamente. El punto central está en los hijos de Hera y Metis. Hasta donde yo sé. Metis de Zeus dio a luz a la cuarta generación de reyes dioses y Prometeo ha comenzado a estar insatisfecho si se maneja adecuadamente. Etel no continuó. Pero. El significado ya está claro. Es fácil para el cielo tener problemas desde dentro, pero mientras los problemas surjan desde dentro, será muy fácil para el inframundo. Cuando nazca la cuarta generación de reyes dioses, especialmente como hijo de Zeus, traerá confusión al cielo, y si pueden ocurrir guerra y caos, entonces. La naturaleza del cielo es que habrá algunas filtraciones. Esta filtración no será particularmente grande y es posible que no tenga mucho impacto en la propia Tianjie. Pero. Esto es suficiente para el inframundo. Todo lo que el inframundo necesita es el origen como introducción. No necesita mucho mientras tenga esta parte, es básicamente suficiente. Los dioses del inframundo no siguieron preguntando sobre este asunto. Como Etel ya tenía una idea, no fue un problema. En cuanto a eso. ¿Continuará la batalla en el cielo según lo previsto? Jejeje. Como el dios titán de segunda generación, es esencialmente la misma generación de dioses que Cronos. La residencia del mundo superior, el encuentro de Estia y Mnemosine. La reunión terminó aquí. Los dioses del Hades se fueron uno tras otro, y también tenían muchas cosas con las que lidiar, especialmente Etel. No solo necesitaba lidiar con las muchas cosas que siguieron, sino que también tenía que estabilizar el nivel del rey dios que tenía. Ha entrado. Solo. Entre los muchos dioses del inframundo, Estia es la que parece ser la más tranquila. Ah. Estia se acostó cansada en la cama y dijo perezosamente. Diosa madre, la próxima vez, ¿qué tal si te vuelves como yo y vas directamente a la reunión? Jejeje. Sonrió feliz. Al mirar la apariencia de Estia, Rea sacudió la cabeza suavemente y dijo. Está bien, no seas perezosa. Todavía hay muchas cosas con las que debes lidiar. Solo cuando las resuelvas podrás descansar. Oh. Estia hinchó sus mejillas lindamente, sintiéndose muy infeliz. Sin embargo, no se sintió perezosa, sino que se levantó y se preparó para continuar con su trabajo. A pesar de... A Estia realmente no le gusta involucrarse en estas cosas, pero no se resistirá ni presumirá. Simplemente le gusta por su personalidad, pero aún tiene que lidiar con cosas que debe manejar sola. Estia también sabe que hay muchas cosas en las que otros Hades no pueden participar, o mejor dicho. No pueden involucrarse y lidiar con eso. Hay algunas cosas que simplemente no pueden hacer, como lo que está haciendo Estia en este momento. Ve, dijo Rea suavemente. Cuando esto esté solucionado, no tendrás nada con qué lidiar en el futuro. Puedes descansar bien si quieres. Está bien, está bien, está bien. Su diosa madre lindamente, pero sacudió la cabeza con emoción, es realmente cierto. Suena fácil, pero nada es tan fácil. No sé cuánto tiempo llevará lidiar con estas cosas. Pero... Estia no siguió ahí como un gusano, se levantó y abandonó el inframundo. Es verdad. Rea miró la figura que se alejaba de Estia y dijo con un toque de emoción. Esta niña realmente tiene ese carácter. Rea también negó con la cabeza, ella tampoco entendía. Mi propio hijo tiene una personalidad muy extraña. No importa qué. Hera es un personaje loco, incluso loco por la posición de reina de los dioses, y Zeus no es mucho mejor, con un loco deseo de poder. Poseidón es un dios emocional y Hades también es un personaje más racional que emocional. ¿En cuanto a Deméter? Deméter parece el más normal, pero de hecho, no es exagerado decir que el personaje de Deméter es el más extraño. Deméter tiene un carácter muy extraño y retorcido. Pero, en cuanto a Estia, es un personaje al que le gusta mucho lucirse. Considerándolo todo. Rea siempre siente que ninguno de sus seis hijos tiene una personalidad normal. Quizás esto sea algo muy impotente. ¡Ay! Rea sacudió la cabeza con emoción, y por otro lado, Estia también había abandonado el inframundo nuevamente. El Reino Superior. Estia volvió a la Tierra y abandonó el Templo del Hades. Empezando hoy. El inframundo ha conectado su entrada con el Templo de Hades. En otras palabras, todo Hades debe pasar por el Templo de Hades para salir del inframundo. Sin embargo, Estia miró la enorme ciudad que rodeaba el Templo de Hades, que había comenzado a construirse gradualmente, y dijo con emoción. Esparta todavía es muy rápida. A esta velocidad, tomará un tiempo. A punto de ser construido. Estia suspiró, y luego comenzó a actuar, dejando el extremo norte y dirigiéndose hacia la ubicación dada por su diosa madre. Los doce dioses principales de los titanes. Después de que la guerra de los titanes llegó a su fin, todos ellos habían sido asesinados e incluso sellados, sellados por el propio Zeus en lo más profundo del Hades, donde no había dioses a quienes tener en cuenta. La razón es simple. Incluso Zeus sólo podría entrar con el permiso del Tártaro, de lo contrario, los dioses ordinarios no podrían entrar en absoluto. O. Tienes el permiso de Hades, el rey de Hades, y bajo la protección de Hades, puedes adentrarte en las profundidades de Hades. De lo contrario, no hay ninguna posibilidad. Pero. La estatua de piedra de Rea, los doce dioses principales de los titanes, se encuentra en el inframundo. Aunque se ha perdido el tiempo y sólo queda una imagen residual, esto también es lo especial de Rea. Además de esto, hay otro, de los que se puede decir que son los únicos doce dioses principales de los titanes que realmente han sobrevivido. Los diez dioses titanes, incluido Cronos, murieron y fueron sellados en lo más profundo del Hades. Incluso Rea, ha pasado el tiempo y se le puede considerar muerto. Sólo la última, Nemosine, la diosa de la memoria y uno de los doce dioses titanes que se rindieron a Zeus, no murió, sino que vivió tranquilamente en la Tierra. Este punto es muy importante. Nemosine, sólo puede vivir en el mundo terrenal, como en otros lugares, sentir lástima. En la nueva era, los doce dioses principales de los titanes son rechazados y no permitidos por el mundo mítico, y sólo en el mundo terrestre Nemosine puede ser protegida por su diosa madre y vivir aquí. Sólo. Aparte de Zeus, en teoría sólo su diosa madre sabe dónde está Nemosine, y los demás dioses no deberían saberlo en absoluto. Pero en este momento, en un valle en la Tierra donde los pájaros cantan y las flores son fragantes, hay un templo muy común, y este templo es la residencia apartada de Nemosine. ¿Eh? Nemosine levantó levemente la cabeza. Se levantó y salió del templo. Miró a lo lejos y murmuró en voz baja. ¿Este aliento? ¿Estia? Vino aquí. ¿Por qué ella? Nemosine, la diosa de la memoria, teóricamente puede ver la memoria de cualquier dios. Sólo. Esta es sólo una declaración teórica. De hecho, Nemosine no puede ver todo en un sentido verdadero. No puede echar un vistazo a los dioses por encima del nivel del rey dios y no puede ver los recuerdos sellados. Lo más importante es que Nemosine no se atreve a ver dioses como Hades, el cielo y Poseidón. La razón es muy simple. Su identidad no se puede ver a la luz. Con tal identidad, si dejas que Nemosine eche un vistazo casualmente a los recuerdos de otros dioses, estarías en problemas si algo te saliera mal. Por lo tanto, Nemosine se sintió muy extraña y rara por la llegada de Esquia. Se obtiene el último de los cuatro libros sagrados, el libro de la memoria. Nemosine también estaba pensando en el motivo de la llegada de Esquia. En cuanto a decir, ¿Nemosine decidió evitarlo o hizo algo más? Jejeje. Nemosine no es idiota. No está claro que si hace esas operaciones tan elegantes y complicadas, ¿sabe sin siquiera pensar lo que le pasará a algo? ¿Quién está detrás de Estia? Detrás de Estia está el inframundo. La guerra de los titanes acaba de terminar y han sucedido muchas cosas en el inframundo. El nacimiento de Esparta, un creyente, está destinado a convertirse en una existencia a nivel de rey dios en el futuro. El camino está justo frente a ti, solo tienes que ir paso a paso. En el inframundo, están Ceres, Ceres, Eurinomus y Carl. Cuatro dioses del inframundo de nivel titán los protegen en secreto, permitiéndoles cumplir sus promesas y completar sus obras. Por supuesto. Los cuatro dioses del inframundo no ayudarán, pero lo protegerán en secreto. Todas las dificultades y obstáculos requerirán que Esparta lo supere por sí sola. Por supuesto, de lo que hay que protegerse es del ataque de dioses de nivel superior. Si Esparta está realmente muerta y lisiada en una batalla honesta, entonces... Esto significa admitir que es porque no eres bueno estudiando, es tu propio problema y no hay nada que puedas hacer al respecto. Pero... Si saltas de nivel y causas problemas, entonces tendremos que seguir hablando, ¿no es suficiente el señor titán? Entonces el dios rey... ¿Dios rey todavía no es suficiente? Entonces nuestro señor Hades vendrá y hablará contigo en persona, si eso no funciona. Erebus y Nix, la antigua pareja divina, definitivamente saldrían a charlar. Esta es la situación actual en el inframundo. Hablando de eso, además de Esparta, Etel acaba de convertirse en el rey dios. Esto dejó a un emosine muy indefensa. Frente a un dios como Estía que estaba respaldado por el inframundo y tenía un estatus muy alto, ella realmente no quería tener nada que ver con él. Ella también tiene muchos secretos. Pero... Estía ya había llegado. Llevaba un vestido blanco puro. Ella sonrió y se veía muy gentil y dijo, «Nemosine, es la primera vez que te conocemos. Estía, es la primera vez que te conocemos». Una sonrisa. Ambos han sido zorros durante miles de años y ninguno le tiene miedo al otro. Aunque no conocen el propósito del otro, pueden simplemente charlar un poco. Los dos entraron al templo y se saludaron. Estía no tenía miedo de lo que Memosine quería hacer. Antes de venir, Estía fue personalmente a buscar a Erebus y Nix, la antigua pareja de dioses. Esto es todo lo que puedo decir. Desde la caída de Cronos, Erebus y Nix, la antigua pareja de dioses, se han vuelto completamente inapropiados. La pareja entiende eso, no lo dudes, estud. Mientras estudies, la probabilidad de éxito estará ahí. Por supuesto, Estía no quería que esta pareja de dioses antiguos la defendiera o actuara como guardaespaldas. Solo esperaba que si otros dioses antiguos tomaban medidas contra ella, los detenerían. Erebus y Nix, la pareja de dioses antiguos, aunque no saben qué pasó. Pero. Esta antigua pareja de dioses todavía no preguntó demasiado. Quedará claro en el futuro. Simplemente lo miraron, pequeños problemas, pequeños problemas. Entonces, después de los saludos, Memosine preguntó con una sonrisa. Estía, ¿para qué quieres verme? Jejeje. Estía estaba elegante y decente, sonrió como una dama y dijo. No es gran cosa, es solo que Memosine, también vine a verte. Después de todo, en este mundo, los doce dioses principales de los titanes que no tienen nada que hacer son, tú eres el único que queda. ¡Ay! Memosine también suspiró levemente. Estía, muchas gracias, pero. Creo que este tipo de vida es bastante buena, aunque no puedo ir a otros lugares casualmente, solo puedo vivir en el suelo. Vida en el mundo, pero esta vida pacífica también es muy cómoda. ¿En serio? Preguntó Estía, y luego se preguntó. Memosine, eso es lo que te hace feliz. Genial, hay una cosa más. Por favor, dímelo. Memosine sabía que finalmente estaban en el camino correcto. ¿De qué diablos estaban hablando los dos? Estía sonrió y dijo. Memosine, deberías conocer los cuatro libros sagrados, ¿verdad? El libro de la omnisciencia, el libro del conocimiento, el libro de la sabiduría y el libro de la memoria. ¡Qué lástima! El maestro Hades ya lo obtuvo. Tres de ellos ahora están buscando este último libro de recuerdos. ¡Ay! Estía parecía estar sacudiendo la cabeza con pesar. Y. Estía parecía estar muy arrepentida y parecía estar preguntándole a Memosine si sabía sobre el libro de la memoria. El libro de la sabiduría, que Hades obtuvo de Metis. El libro del conocimiento, que Hades obtuvo de Theia. El libro de la omnisciencia, después de la derrota de Cronos, entró oficialmente en la etapa de operación cuando comenzó oficialmente el inframundo. Esto representa el libro de la omnisciencia del difunto, que nació en el inframundo y se lo llevó a Hades. Por lo tanto. Ahora bien, entre los cuatro grandes libros sagrados, sólo el último libro de la memoria no se ha obtenido, y la llegada de Estía se debió a este último libro sagrado. ¿En cuanto a si se entregarán Memosine? Jejeje Memosine lo eliminará, y Estía también tiene una manera de hacer que Memosine lo elimine. Esto, Memosine parecía querer decir algo. Estía sonrió y dijo. Recientemente, como saben, los padres de Hidnos y Thanatos, los dos dioses gemelos supremos, estaban hablando de algo interesante. Parece involucrar al Mar Negro, ¡qué lástima! Aunque el Mar Negro contiene muy objetos divinos preciosos, los dioses ordinarios como nosotros no pueden entrar para encontrarlos. Estía pareció mencionar este asunto casualmente. Es una lástima mencionarlo. Después de todo. El Mar Negro en sí es extremadamente peligroso, y si quieres ingresar al Mar Negro, sólo puedes ingresar a través del límite del mar. El límite del mar es territorio de Poseidón, ¿cómo puedes permitirte entrar casualmente? Lo más interesante es cuál es el propósito de Estía al mencionar esto. Punto punto punto. La sonrisa de Mnemosine apenas se mantuvo. Después de un momento, ella sonrió y dijo. Ya que Lorades obtuvo tres de los cuatro libros sagrados, entonces. Este libro de la memoria es de hecho el mismo. Lorades. Da la casualidad de que este libro de la memoria está en mis manos, así que se lo daré a Lorades. Jejeje. Estía sonrió. Mnemosine, gracias. El dios del Mar Negro, el plan y la locura de Pontos, la impotencia de Mnemosine. Estía se fue con el libro de la memoria. ¿Es fácil? Muy fácil. Después de que Estía se fue, el rostro de Mnemosine estaba muy feo. Su voz era muy baja, pero susurró con una voz extremadamente feroz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sabía Estía? No. No. ¿Qué sabía Hades? Erebus, Nix. Mar Negro. Solo esta frase, Mnemosine lo sabía. Ya se sabía lo que estaba planeando, pero nadie sabía el alcance exacto. Pero. Mnemosine definitivamente sabía que hoy entregaría el libro de la memoria y dejaría que Estía se fuera con una sonrisa en su rostro, o si no. Morí aquí hoy y luego alguien me quitó mi libro de recuerdos. No existe absolutamente ninguna tercera opción. En cuanto a decir. ¿El patrocinador detrás de él? Para. El patrocinador detrás de él no puede salvarlo en absoluto. El significado de Estía ha quedado muy claro y Erebus está mirando desde atrás. Maldita sea. ¿Por qué? Mnemosine maldijo en secreto en su corazón. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo supo Hades? Imposible. Todo está bajo control, obviamente nada ha sido expuesto. Mnemosine pensó en lo que habían hecho Erebus y Nix, la pareja de dioses antiguos, e incluso se sintió disgustado. ¿Ustedes son los dioses antiguos? Ustedes son dos de los ocho dioses antiguos supremos. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Estás tan mimado por Hades? ¿Estás loco? ¿Cuando llega Estía, estás detrás de ella? Las palabras de Estía fueron simples. Lo que Hypnos y Tanato se dijeron fue decirte que Erebus y Nix están detrás de mí, no te preocupes porque alguien vendrá a salvarte. La segunda frase es aún más sencilla. Mar Negro, sé exactamente lo que estás haciendo. En cuanto a eso. ¿Nemosine simplemente finge estar muerta? ¿Crees que no sabes nada? Ja ja ja. Las noticias sobre ti, Nemosine, no se pueden ver a la luz. Es como en Rea. Todo es fácil de hablar en el inframundo. Por lo tanto. Entonces, incluso si Nemosine muere, no importa. Nosotros en el inframundo descubrimos los restos de los doce dioses principales de los titanes y los matamos por ti. Nemosine no tenía ninguna duda de que si se atrevía a negarse, nunca aparecería alguien que pudiera salvarla. Ya sea Zeus o Pontos, esperándolo solo estará el dios de Hades con Etel, el nuevo dios rey del inframundo, como núcleo. Definitivamente no le importará suicidarse y decirle al dios principal que Etel es increíblemente poderosa. Este nuevo dios rey del inframundo lo es. No dudes. No lo niegues. No hay necesidad de tener ninguna duda. Nemosine. Cuando llegó una voz indiferente, apareció una sombra, y Nemosine también levantó la cabeza y miró la sombra frente a ella. El dios del mar negro, Pontos. Como uno de los ocho dioses antiguos originales, no hay duda sobre el estatus y el poder divino de Pontos. Y. Nemosine es en realidad un subordinado de Pontos, por así decirlo. Todo lo que hizo fue ordenado por Pontos, y solo podía ser considerada como un perro criado por Pontos. En cuanto a la traición, deja de crear problemas. Si se expusiera lo que hicieron Pontos y Nemosine, Pontos era el dios del mar negro y uno de los ocho dioses antiguos, por lo que no habría ninguna sorpresa. ¿Qué pasa con Nemosine? Eso es difícil de decir. Esa era una certeza absoluta de muerte, y era una muerte real. Incluso la diosa de la tierra, que era su diosa madre, no podía protegerse. Cuando los otros doce dioses titán murieron, simplemente dejaron sus cristales originales y esperaron a que pasara el tiempo para recuperarse, pero su propia muerte... Esa es la verdadera muerte. El alma queda destruida, incluso el cristal original será aplastado. No dudes. La gente nunca te mostrará misericordia. Lord Pontos, dijo Nemosine en voz baja, señor, el inframundo parece conocer su plan. Si continúa, no importa. La voz de Pontos era fría, dijo con extrema indiferencia. Simplemente continúe. Sigue el plan. No necesitas considerar todo lo demás. Él es solo un simple Plutón, no vale la pena mencionarlo. Recuerda, Nemosine, no tienes. No estás calificado para negarte. La sombra de Pontos desapareció gradualmente. Esta voz indiferente. ¡Ay! Aparte de suspirar impotente, Nemosine realmente no sabía qué decir, o qué decir. ¿Qué puedo decir mejor? Es realmente demasiado frustrante. Esto, ¿qué puedo decir? No hay nada que puedas hacer. No es una broma. A ustedes, Pontos, ya no les importa. Si algo sale mal, no morirán. Entonces, ¿qué debo hacer? Además. Como Plutón ya conoce la noticia, ¿todavía piensas seguir este camino hasta la muerte? Por favor. Si se sabe lo que has hecho, ni siquiera tu propia diosa madre estará de acuerdo. ¿No vale la pena mencionar a Hades? Cuando Cronos presionó tu cabeza y te hundió, fuiste honesto. ¿Crees que puedes hacerlo? Hades no es nada, Erebus y Nix te están mirando. ¡Ay! Nemosine suspiró impotente de nuevo. Tenía muchas ganas de llorar. ¿Por qué estaba al frente de la tormenta? Incluso dicho. Zeus, Nemosine giró la cabeza y miró a lo lejos. Ella dijo en secreto. El verdadero problema viene después. Si Zeus ha hecho algo, entonces yo, todos los planes. Fue un completo fracaso. Dolor de cabeza inusual. Es realmente impotente. No puedes darte el lujo de ofender a nadie de ninguna de las partes, Ampa. Para. No hables de ti mismo después de la caída de Cronos, incluso Pontos detrás de él estaría indefenso si se involucrara en una pelea real con espadas y pistolas reales. Esto es como una regla prescrita. A diferencia de Cronos, ahora nadie restringe a los ocho dioses antiguos. No actuarán de manera casual, ni actuarán contra los dioses ordinarios. Pero si Pontos actúa, no hay duda. Pero. El inframundo y el Pontó no pueden permitirse el lujo de ofender, pero ¿qué pasa con Zeus? La declaración de Nemosine, la ira de Zeus. Dudas sobre Metis y Prometeo. Pontos se fue. Pero. Este no fue el final. Nemosine esperó un momento y vio venir el trueno. Junto al trueno, también ha surgido la figura de Zeus. Se quedó allí, luciendo arrogante y enojado, mirando a Nemosine en silencio, como si esperara la respuesta de Nemosine. No necesitaba hablar, pero el significado ya era muy obvio. Señor Zeus. Saludó Nemosine respetuosamente, luciendo muy respetuoso. Zeus dijo con voz indiferente. Nemosine, deberías saber lo que quiero escuchar. Será mejor que expliques claramente lo que pasó. El rostro de Zeus estaba muy frío y todo su cuerpo estaba lleno de truenos, esos rayos. Hacer que cualquier dios se sienta asustado. Eso. No es un trueno ordinario en absoluto, sino un trueno que mata dioses y representa el poder de matar dioses. Nemosine sabía que Zeus estaba realmente enojado, después de todo. La ubicación de Nemosine, aparte de Zeus, en teoría sólo la conoce la diosa de la Tierra. Y ahora es Diabino. Lo más importante es que Nemosine entregó el libro de la memoria. Por no mencionar. Durante la batalla entre los titanes, Hades le dijo a Nemosine en una frase esto es lo más importante. Todo esto parece demasiado extraño y demasiado extraño. Durante tantos años, Zeus ha tenido muchas cosas con las que lidiar y no tiene tiempo para pensar en ello, pero ahora. ¿El asunto de Nemosine estalló de nuevo? Jejeje. Después de todo. Nadie sabe lo que pasó entonces excepto Zeus, Nemosine, Metis y Prometeo. En cuanto a la actuación de Metis y Prometeo a lo largo de los años, Zeus sintió que no estaría equivocado. Pero si ese fuera el caso, ¿cómo podría decirlo? ¿Es la traidora Nemosine misma? Señor Zeus. Dijo Nemosine muy seriamente. No sé por qué Estia sabe que estoy aquí. No sé por qué se puede encontrar a Estia. Continúa. Zeus no se enojó. Con voz tranquila. Nemosine simplemente continuó. Señor Zeus, si realmente tengo algo que ver con el inframundo, sería muy fácil para el inframundo ocultar el paradero de Estia esta vez, pero no sé nada. Ya ha llegado. Ella no tenía más palabras, pero ella sólo me dijo que los doce dioses principales de los titanes deberían morir, y dijo que Plutón había recopilado tres de los cuatro libros sagrados, con la esperanza de recuperar el recuerdo del cuarto. ¿Nemosina mentira? Bueno. En teoría, Nemosine no mintió, o en otras palabras, sólo mintió parcialmente. Ocultó todo sobre Pontus. Pero el problema es. La afirmación de Nemosine era correcta. Ella realmente no sabía cómo llegó Estia aquí, por supuesto. Venga a descubrirlo, esto en realidad no es nada ni es un gran problema. Sólo hay un núcleo real, y es que Estia realmente lo sabe, no. Para ser precisos, Hades realmente conocía su conexión con Pontus. Entonces. ¿Hasta dónde sabía Hades? Esto es un problema. Y hay un gran problema. Si todo el mundo lo supiera, sería muy problemático. Incluso dicho. Nemosine no tuvo más remedio que apostar. Esto era diferente de un dios común, al conocer esta terrible noticia, sería como un niño cargando mucho dinero por una ciudad ocupada. Pero después de que Hades recibió la noticia, realmente pudo controlarla. Después de todo, el inframundo no tenía miedo de arriba a abajo. Una vez más, después de la muerte de Cronos, el inframundo fue el más aterrador. Aunque le da a la gente la sensación de que el tigre no está en casa y el mono es el rey, el hecho es este, y... La fuerza del inframundo ha mejorado demasiado rápido. Punto punto punto. Zeus miró a Nemosine con indiferencia. ¿Amenazar? ¿Aparecer? Zeus estaba pensando en las palabras de Nemosine, pero después de pensarlo un poco, descubrió que no parecía haber ningún problema con las palabras de Nemosine. Si Nemosine realmente se esconde aquí y quiere entregar el libro de la memoria al inframundo, el inframundo tiene muchas formas de evitar ser descubierto. Para ser sincero, en comparación con el mundo del cielo y el mar, el inframundo tiene un trasfondo más rico. También están Erebus y Nix, esta pareja antigua, que casi pone en peligro su vida. Parece que están decididos a sobrevivir juntos. Problemas aquí. Entiendo, dijo Zeus con indiferencia. Nemosine, espero que no hagas nada que no me guste. Señor Zeus, nunca haré esto. La figura de Zeus volvió a convertirse en un trueno y desapareció, mientras Nemosine miraba impotente a lo lejos. Era realmente desconcertante. Estuve completamente involucrado en esto sin ninguna razón. ¡Ay! Nemosine suspiró impotente y regresó al templo. Pase lo que pase, hay que vivir la vida y hay que trabajar, pero... Ahora necesito esconderme, estoy siendo un objetivo. Horizonte. Zeus regresó al templo en el monte Olimpo, sentado en el trono, pensando en algo. ¿Qué dijo Nemosine? Para ser sincero. Zeus no podía sentir ningún problema. En otras palabras, Nemosine no tenía necesidad de mentir. Fue encontrada en el inframundo y la gente la amenazó con su vida. ¿No es sólo para sobrevivir? Además, el inframundo sólo quiere el libro de la memoria y no está interesado en nada más. Si este es el caso, entonces Zeus sabe que, estando en la posición de Nemosine, entregará obedientemente el libro de la memoria. Entonces, Zeus entrecerró los ojos y dijo en secreto. Si no hay ningún problema con Nemosine, entonces... ¿A quién se puede filtrar? Metis, Prometeo, la mirada en los ojos de Zeus brilla con relámpagos aterradores, sin importar cómo se lo piensas, nadie puede traicionarte excepto estos dos dioses que te han seguido desde el principio. Este momento. Aunque los corazones de los dioses de estos dos dioses de la sabiduría estaban en sus propias manos, Zeus una vez más empezó a sospechar. El drama de la muerte planeado por Estia, todo eventualmente será destruido. Zeus es un héroe verdaderamente ambicioso y, como héroe ambicioso, Zeus naturalmente tiene las fluctuaciones internas de todos los héroes, lo cual es paranoia. Di la verdad. El problema de Nemosine realmente no es un problema. Como lo supo Hades no es realmente un problema. Después de todo. Rea podría estar del lado de Hades. ¿Es realmente extraño saber esto? Tengo miedo. De nada. Pero en opinión de Zeus, eso no está bien. Equivocado. Algo simplemente está mal, todo está mal. Este es el carácter y la situación de Zeus. Se puede decir sin ninguna cortesía que Zeus es un héroe y un héroe muy sospechoso. Esta afirmación no puede satisfacer a Zeus en absoluto. Metis y Prometeo. La razón es simple. No hay nada malo en la declaración de Nemosine y no hay necesidad de mentir. No hubo ningún problema con Nemosine, entonces, entre las cuatro personas que lo conocían en ese momento, entonces solo Metis y Prometeo pueden tener un problema, de lo contrario. ¿Será que tienes algún problema? Este es el carácter de Zeus, que no se puede cambiar en absoluto. Esto es todo lo que puedo decir. El remolino en el cielo todavía se está expandiendo. A medida que pasa el tiempo, este enorme remolino explotará por completo. Cuando todo explote por completo, en ese momento, el inframundo naturalmente obtendrá lo que quiero. Y esto es lo que nos espera. El otro lado. Por encima del suelo. Después de que Estia obtuvo el libro de la memoria, no regresó al inframundo de inmediato, sino que comenzó a arreglar algo gradualmente. El drama de la muerte. Útil de Tilde Estia exhaló profundamente y dijo impotente. ¿Es cierto lo que dijo la diosa madre? No. No hay necesidad de que la diosa madre mienta, pero esto es realmente problemático. ¡Quéjumbroso! Entonces. Cronos tenía demasiados planes. Para Cronos, antes de subir al nivel del dios antiguo, su planificación y preparación eran muy engorrosas. Incluso se dijo que había alcanzado innumerables niveles. Y entre ellos. El poder de destrucción también está ahí. Y. Para el inframundo también existe un dios de la destrucción, Carl. Según Rea, además de Etel, Carl y Ceres, en teoría, si siguen el método establecido por Cronos, todos tienen la oportunidad de pasar al nivel del rey dios medio. Por supuesto. El simple hecho de tener la oportunidad no significa que definitivamente podrás aprovecharla. Después de todo, es el nivel del rey dios. Mira a Etel, incluso si es una versión débil del rey dios, sigue siendo un rey dios. Frente al rey dios, será derrotado. ¿Qué? ¿Dioses como Hades, Poseidón y Zeus? Eso. Definitivamente no se puede contar entre ellos. Este no es el mismo tipo y definitivamente no hay comparabilidad. Pero pase lo que pase, la ascensión de Etel y su transformación en el rey dios han quedado demostradas. La idea de Rea no estaba mal, y para los arreglos de Ceres y Carl, Estia sólo podía usarse como una herramienta útil y comenzó a estar ocupada. Al menos el viajero dorado todavía tiene algunos ingresos, mientras que Estia trabaja puramente gratis y es incluso más cruel que el jefe de corazón negro. En palabras de Rea, Estia, has estado divirtiéndote durante tanto tiempo, entonces es hora de trabajar duro. No debe haber más. Estia tendría que volver a trabajar. Bueno. Estia sacudió la cabeza con un suspiro de impotencia y luego continuó haciendo todos los preparativos. Destruir. ¿Cómo guiar la destrucción? ¿Cómo llevar todo a la destrucción? Este. Pero fue algo muy aprendido. Según el arreglo de Rea, Estia realmente lo estaba arreglando con mucho cuidado. No seas esto. Esparta es el dios de la guerra que guía la muerte. Como el primero en el inframundo, se puede determinar que no hay absolutamente ninguna barrera para que el futuro dios del Hades pueda pasar al nivel del rey dios. Entonces lo que sostiene Esparta son las dos leyes de la guerra y la muerte. No necesitas pensar en ello para saber que Esparta definitivamente lanzará una guerra, liderará una guerra y finalmente lanzará una guerra que puede destruirlo todo. Este. Esto es para lo que se está preparando Estia. Necesita guiar esta guerra y también necesita cooperar con Moira. Moira y está componiendo un himno épico al destino y a la creación. Eso es definitivamente imposible. Lo mejor es destruir el mundo. En ese caso. Estia, Esparta, Moira y. Los tres dioses del inframundo ahora se consideran una trinidad. Se complementan entre sí y pueden realizar una combinación de golpes, si tienen éxito. Por supuesto, Esparta no necesitó decir más. Cumplió su juramento y compromiso y se convirtió en el dios de Hades. Se convirtió en el dios principal de los titanes. Después de un duro entrenamiento posterior, o de luchar con recursos, se convirtió en él. Dios rey directamente. Moira y entrará directamente en el señor Dios. Y Estia también puede obtener la destrucción que desea en este himno de destrucción, aportando así una mejora en la destrucción a Karl. En cuanto a eso. ¿Todo esto puede tener éxito? Eso. Todo lo que podemos decir es que esto es realmente una cuestión de esfuerzo humano. Si no tiene éxito, entonces tendremos que esperar hasta la edad de plata. Y si fuera la edad de plata, seguiría siendo un fracaso. Entonces, entonces realmente no hay manera, de ninguna manera. La edad de oro y la edad de plata estaban destinadas a ser épocas de transición, y luego entraron en la edad del bronce. El ser humano es completamente estable, como protagonista y niño mimado de este mundo mítico. En ese momento, si alguien quiere suscitar la idea de destruir el mundo, debería esperar a que el mundo mítico te apunte y luego ordenar por la fuerza a los ocho dioses antiguos que te maten. Por lo tanto. Los problemas aquí son realmente enormes y complicados. Solo hay dos oportunidades como máximo, y si no puedes aprovecharlas, entonces realmente no tienes ninguna posibilidad. ¿Hacer un seguimiento? Eso es solo esperar. Hade será promovido nuevamente, o el árbol del mundo será promovido nuevamente, lo que conducirá a la promoción de todos los dioses en todo el inframundo, dándote la esperanza de pasar al nivel del rey Dios. Pero esto. De hecho, es esencialmente algo muy difícil, si fuera realmente así de fácil. Realmente no hay necesidad de decir nada en absoluto. ¡Hestia! ¡Mar negro! No puedo ir. No puedo ir. Realmente no puedes ir aquí. ¡Uh! Estia exhaló un largo suspiro. Después de trabajar durante cientos de años, finalmente arregló todo. Tan cansada, tan cansada. Estia estiró sus músculos y huesos, y dijo con un toque de fatiga y cansancio. Después de trabajar durante cientos de años, finalmente tengo todo arreglado. Cabeza en silencio mientras consideraba si podría tener éxito. Di la verdad. Incierto. ¡Oh! No hay manera de estar seguro, incluso Estia está indefensa, después de todo. Aunque se dice que he arreglado esto según mi diosa madre y después de un estudio cuidadoso después de discusiones con Moira y Mephistófeles. Pero para decirlo sin rodeos. ¿Por qué se llama milagro al reino del Dios Rey? Es por eso. Si quieres entrar en el reino del Rey Dios, es absolutamente imposible lograrlo utilizando métodos ordinarios, debido a esto. Aunque Estia, Moira y Mephistófeles habían arreglado todo, la mayoría de ellos todavía esperaban en silencio a que llegaran los resultados. En cuanto a eso. ¿Puede realmente tener éxito? Esto es algo que no se puede determinar y nadie puede determinarlo. Solo podemos esperar pasivamente. Depende de las cosas hechas por el hombre, y lo que se puede hacer, ¿qué queda? Incluso si quisieran encargarse de todo, no pueden hacerlo. Es hora de volver a casa, murmuró Estia, regresando al Templo de Hades y al Inframundo. A pesar de... La entrada actual al Inframundo es el Templo de Hades ubicado en el extremo norte. Parece que se ha vuelto muy problemático en comparación con el pasado, cuando quieres regresar al Inframundo, tienes que regresar a cualquier parte. Molesto. Pero... Es difícil hablar de esto. Para cada Hades, es algo de lo que está muy orgulloso. Brona. Tenemos el Templo de Hades en el Inframundo, mira. Echar un vistazo. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa contigo? Es más, Esparta ha comenzado a construir una enorme ciudad alrededor del Templo de Hades. El coste a esta ciudad se puede comprobar con solo mirarla. Por lo tanto. Esto es casi como bloquear a Poseidón y Zeus. Los dos no tienen otra opción. Hades ha construido un Templo de Hades, pase lo que pase, tiene que construir uno similar. De lo contrario, eso sería realmente vergonzoso. Casa de la Abuela. La situación de Esparta no se puede replicar. Esto no es un problema, pero... Lo más importante es el Templo de Plutón. Al menos el Templo de Poseidón y el Templo del Emperador son básicamente iguales. Como mínimo, tiene que ser entre el 80% y el 90%. De lo contrario, sería vergonzoso. Por eso el Templo del Templo del Hades lleva tanto tiempo construido. Hasta ahora. El Templo del Templo del Templo del Emperador del Mar y el Templo del Emperador Celestial aún no se han construido, porque estas cosas no son tan fáciles. Por supuesto. Nada de esto tiene nada que ver con Estia. Estia regresó al inframundo y, después de un poco de conciencia, no fue a la Tierra pura, sino que regresó a su casa. Tan pronto como regresó a casa, se acostó decadente en la cama. Y... Justo cuando Estia se acostaba, la figura de Rhea apareció de repente como un espíritu detrás de ella. Uuuu... Estia dejó escapar un hermoso grito, llorando. Diosa Madre, Diosa Madre, descansa. No puedo hacerlo más, no puedo hacerlo más, esto es realmente demasiado agotador. Realmente no me quejo. Bastante. Estia está realmente cansada desde el establecimiento del Templo de Hades, Estia realmente ha estado corriendo todos los días y nunca ha tenido un día para descansar, ya sea para apoderarse del corazón del espacio o organizar un ritual de destrucción. Puede decirse. Todo es de alta intensidad y muy preciso. Ni siquiera una pequeña distracción está permitida. Es tan agotador que Estia realmente siente que necesita descansar. Jejeje. Rhea miró a Estia, que estaba actuando como una pícara, y dijo suavemente. Todavía no. Todavía hay dos cosas que deben abordarse. Una vez que todo esté resuelto, puedes descansar. Estia suspiró impotente, pero aún así se sentó en la suave cama, balanceando sus piernas blancas bajo la falda blanca, y dijo impotente. Madre Dios, diablemos. Son solo dos cosas, no hay problema, no hay problema, dijo Estia. No hubo problema. De hecho. Aunque a Estia le gusta pescar, también sabe que es imposible dejar estos asuntos en manos de nadie más que de ella misma, y que es imposible que otros se encarguen de ellos. Por lo tanto. Estia tuvo que lidiar con eso ella sola, y como tenía que hacerlo sola, había muchas cosas en las que simplemente necesitaba estar ocupada. Rea dijo con calma. Estia, ya sabes, el árbol del mundo de Plutón, si quieres ir más lejos, necesitas las cuatro bestias divinas de la tierra, el agua, el fuego y el viento. Hermano es de su madre. El cielo y la tierra que obtuviste aquí son serpientes, que corresponden a los ouroboros que crearon el mundo. Los setenta y dos dioses demoníacos que se encuentran en el mundo pequeño corresponden a los pilares Optimus. Bestias divinas de la tierra, el agua, el fuego y el viento. Ya de allí, ¿de dónde sacaste la serpiente madre tierra como la bestia divina correspondiente? Estia preguntó extrañamente. Madre Dios, ¿sabes el paradero de las tres bestias divinas? ¿De agua, fuego y viento? Rea asintió suavemente ante las burlas de su hija, y dijo suavemente. No sé sobre el fuego y el viento, pero sé algo sobre la existencia del agua. Eh. Los ojos de Estia se abrieron como platos. Emocionada, y miró a su diosa madre con una sonrisa, curiosa por lo que estaba pasando. Eso no está bien. Dijo extrañamente Estia. Diosa madre, si lo sabías, ¿por qué no se lo dijiste a tu hermano directamente? ¿No es lo más fácil dejar que tu hermano te atrate o te busque? Estia se señaló a sí misma, sintiéndose muy extraña. No importa cómo lo mires, no eres apto, ¿verdad? Después de todo. Para ser llamado una bestia divina adecuada por la propia diosa madre, al menos debe estar al nivel de un rey divino, ¿verdad? ¿Eres adecuado? Rea dijo en voz baja. Solo tú eres el más adecuado, porque. Representas a tu dios padre, esa posición está en el mar negro, y aparte de ti, cualquier otro dios es inapropiado. Ah. Diosa madre, no puedo ir. No puedo ir. Este lugar realmente no puede desaparecer. Este no es un lugar al que pueda ir. Estia negó con la cabeza apresuradamente, esto realmente no es que no lo haga. No lo hago yo mismo, esto no es algo que pueda manejar. Estia no tuvo más remedio que aceptar el favor entre Pontos y Cronos, pero Estia, el joven que trajo la muerte, se negó sin dudarlo. No. Ese es el mar negro. No es algo con lo que puedas lidiar. Para ir al mar negro, tienes que cruzar la frontera marítima. Cruzar la frontera marítima no es un problema. Todavía tengo este favor. Después de todo. Al principio, él era responsable de manejar muchas cosas en el corazón del océano. Demeter y Eras lo seguían para aprender y ayudar. No sería un problema para Poseidón ser complaciente. Pero el problema es. Mar negro. Ese lugar fue visitado por Hades y Prometeo. Aparte de eso, ningún otro dios podía ir allí, excepto Poseidón. Pase lo que pase, Estia no cree que pueda ir al mar negro. Rea sacudió la cabeza y dijo con calma. Estia, relájate. Como dije, solo puedes hacer esto. Ni siquiera Hades puede hacerlo. ¿Eh? Después de todo. El mar negro es territorio de Pontos, no importa que dios entre en él, si Pontos lo bloquea deliberadamente o quiere hacer algo, definitivamente habrá problemas. Incluso los dioses antiguos son así. El mar negro es diferente del reino de las estrellas. Aunque las funciones son similares, el reino de las estrellas no tiene amo, pero el mar negro sí tiene un dueño. Rea dijo en voz baja. Estia, no hay necesidad de estar nerviosa. El mar negro tiene muchos problemas, pero solo debes recordar eso en aquel entonces. Pontos le debía un favor a su majestad, y tú aceptaste este favor para permitir que Pontos simplemente te dé. Eres la divina bestia del agua. Esto, Estia dijo suavemente, Madre Dios, según ti, no tengo ningún problema, pero este es Padre Dios. ¿Podemos usar el favor? Estia expresó dudas. Sobre esto. Ese fue un favor de Cronos. Si alguien pudiera usarlo, ¿no lo habrían usado Hades, Poseidón y Zeus hace mucho tiempo? Rea dijo suavemente. Está bien. Su majestad ha sido sellada en lo profundo del inframundo. Este favor todavía llegó para quedarse. Puedes usarlo. No es un problema. Ah, Estia al ver la actitud indiferente de mí. Propia diosa madre, no pude evitar chasquear los labios. Ella es de hecho una diosa madre. Estia conoce muy bien a su Dios madre. Para su Dios madre, su Dios padre está sano y salvo. Es decir, su Dios padre es el más grande y puede dar todo por su Dios padre. Pero si su Dios padre está en un estado sellado, para Rea Hades es el más importante, seguido de Estia, y sus hijos son los más importantes. Amar. Afecto familiar. Estas dos emociones se reflejan vívidamente en Rea. Para decirlo sin rodeos, según el personaje de Rea, si Cronos regresa tarde un día, todo se desperdiciará. Por supuesto. A Cronos simplemente no le importa, porque Cronos sabe todo esto muy bien y también sabe qué tipo de personaje es su esposa, y no tendrá demasiadas fluctuaciones emocionales al respecto. Está bien. Está bien, Estia asintió y dijo. Lo sé, pero... Diosa madre, ¿por qué no le pides a tu hermano que lo consiga? Estia se sintió muy extraña, esto hizo que su familia fuera a buscarlo. Pero regresó pronto. Todo fue un favor de todos modos, y no sería igual para todos. MMM. Rea sacudió la cabeza suavemente y dijo. Es diferente. Hades, Poseidón y Zeus se han convertido en reyes dioses. Pontos no reconocerá este favor. Sólo tú y Deméter, Hera, podéis usar este favor. La existencia no está expuesta en el inframundo, de hecho, todo lo que debería saberse se sabe. Debido a esto, Hades fue eliminado. Ahora, este favor sólo puede ser usado por ti. Está bien, Diosa madre, lo entiendo. Estia. Asintió inmediatamente después de comprender la situación específica, eso significaba que no había ningún problema. Estia no estaba diciendo que fuera vaga, sino que este mar negro realmente no era algo a lo que pudiera ir. Ahora que sabía que estaba bien, definitivamente podía ir allí. Está bien, Diosa madre Estia sonrió y dijo. Entonces me iré. Ve. Rea asintió suavemente y dijo en voz baja. Recuerda, ten cuidado. Terminé de hablar, pero surgió un rayo de luz. Al momento siguiente, una luz púrpura oscura floreció. La trinidad de la ropa de Dios de Hades, la ropa de Dios de Hades, ya había venido flotando. Después. La ropa del Dios de Plutón se ha integrado en el centro de las cejas de Estia, dejando una marca en forma de diamante de color púrpura oscuro en el centro de las cejas de Estia. Y esto aún no ha terminado. Hay 108 estrellas mágicas en el mundo estelar del inframundo. En este momento. Cayeron al mismo tiempo, y con la extraña risa de graznido, las estrellas mágicas se convirtieron en una cadena de brazaletes de color púrpura oscuro y aterrizaron en la mano derecha de Estia. «¡Jejeje!» Dijo Estia con una sonrisa. «Sé que mi hermano es el que más se preocupa por mí. Diosa madre, vámonos, vámonos». Cuando Estia se fue, Rea sacudió suavemente la cabeza y dijo en voz baja. «Es realmente cierto. No importa la hora que sea, Estia es como una niña, obviamente. Ella es la más grande». Con la voz sonando en sus oídos, dijo en voz baja. «Hermana, es bueno continuar con tanta vivacidad». «Barriendo, muy bien». Rea dijo suavemente. «Hades, le das gran importancia a este afecto familiar». En voz baja. «Madre Dios, no renuncio a mis sentimientos, solo me preocupo por los dioses. Las emociones son muy frágiles y pueden romperse con el toque de un dedo. Si mi hermana mayor está dispuesta a mantener esta relación familiar, yo. Naturalmente mantendrá esta relación familiar». Cuando la voz cayó, la sombra de Hades desapareció nuevamente. Rea negó con la cabeza y la sombra se disipó gradualmente. En el inframundo, ella siempre podría existir. Sin embargo, Estia no estaba aquí, así que volvió a descansar. El otro lado. Justo después de que Estia regresara al inframundo, abandonó el inframundo nuevamente y regresó a la Tierra. En el extremo norte, Estia suspiró impotente. «La vida no es fácil», suspiró Estia. «No hay nada que puedas hacer al respecto, solo mantente ocupado. Solo». Justo cuando Estia estaba a punto de irse, sintió el aliento de la muerte y el sonido de la estrella mágica. Lombriz de tierra y gusana de la muerte. Lemi Estia dejó el inframundo con la ropa de Plutón y 108 estrellas mágicas. «Di la verdad». Con la configuración que lleva Estia ahora, mientras no se encuentre con Poseidón, Zeus y otros dioses, ¿realmente no puedes provocarlo? ¿En cuanto a los dioses antiguos? HMM. Si el dios antiguo está involucrado, sería un adulto intimidando a un niño. Entonces, ¿hay adultos en nuestra familia, entonces, ¿quién tiene miedo de quién? Lo peor es simplemente afrontarlo. Pero. Estia acababa de salir del templo de Hades cuando sintió el aliento de la muerte. ¿Eh? Estia sintió el sonido de la estrella mágica, la controló lentamente y susurró suavemente. ¿Este sentimiento? Un luchador perfecto de Hades. Conoce al guerrero Hades perfecto. Para Estia, ¿es más difícil ayudar a un Hades a abrirse paso hasta el rey Dios, o es más difícil encontrar un guerrero de Hades perfecto? Di la verdad. Es más difícil encontrar un luchador perfecto del inframundo. Se puede decir que esto es incomparable, pero. Lo que hay que admitir está aquí. Es realmente difícil encontrar un guerrero del inframundo perfecto. El guerrero del Hades perfecto en sí mismo corresponde a un milagro, y un guerrero del Hades perfecto, teóricamente hablando, tiene un futuro ilimitado y el límite de crecimiento de cada uno de ellos es infinito. Los otros Hades todavía necesitan que Hades llegue más lejos, o porque el árbol del mundo les abre el camino. ¿Para el guerrero perfecto de Hades? No importa. Todo guerrero perfecto de Hades puede ascender a un nivel inferior al de Hades. En otras palabras, el límite de todo guerrero perfecto de Hades ahora es el señor Dios Titán, y mientras Hades entré en los tiempos antiguos, Dios, todo guerrero perfecto de Hades lo es. El Dios Rey. Ojalá pudiéramos encontrar 108 guerreros perfectos del inframundo. Entonces, ¿un día Hades podrá llegar al nivel de Dios absoluto, 108 dioses de la creación, es decir, el guerrero Hades del nivel de Diosa de la Tierra? Ni siquiera puedo pensar en eso. Bromas aparte, sería demasiado difícil reunir 108 guerreros perfectos del inframundo. Para este día. Desde la búsqueda de la estrella demoníaca por parte de Hades hasta la actualidad, nacieron 8 guerreros perfectos de Hades. No es broma, estos 8 guerreros perfectos de Hades representan a los 8 reyes dioses. Realmente esto no es una broma. En el momento en que Hades entró en los dioses antiguos, eran los 8 reyes dios. Incluso Cronos no pudo cultivar esto. El Rey Dios Titán hizo un gran esfuerzo, es decir, Hiperión entró solo en el Rey Dios. ¿En cuanto a Coos? Bueno. Lástima. Si Coos no sella el trueno que mata de Dios, sino que se usa a sí mismo para dominar el trueno que mata de Dios y domina el trueno que mata de Dios de manera más perfecta, entonces. Coos también puede convertirse en el Rey Dios. Por supuesto. No hay nada que decir sobre esto, todo ha pasado, y por mucho que lo discutamos, no tiene sentido. Ha pasado la era de los 12 dioses principales de los titanes. La era actual es la era de los 3 reyes cogobernantes. Oh. Es la hora del Hades. Es día a observar, en el extremo norte, en este interminable suelo helado, un joven corría rápido, no muy viejo, y respiraba con dificultad, trayendo la muerte a todo su cuerpo. Él es el niño que trae la muerte. Para ser precisos, no posee ninguna ley de muerte. Bastante. Él mismo está enredado por la muerte, este tipo de muerte no lo afectará, al contrario, no importa donde esté, la muerte lo enredará y, naturalmente, descompondrá todo lo que lo rodea. Y este tipo de muerte no lo afectará. Cosa. Comúnmente conocida como. La estrella solitaria del mal celestial. Entonces, Estia observó al niño, con la intención de ver, qué estaba pensando. Y. Después de que el joven llegó aquí, jadeó en busca de aire y cayó al suelo, susurrando suavemente. Este es el final de esto, mi vida, mi todo, mi futuro. Es hora de terminar. Una muerte como esta puede ser el mejor resultado para una persona como yo. El niño cerró los ojos, enfrentando instintivamente el frío y esperando que llegara la muerte. De hecho. Para este joven, aunque no respondiera instintivamente, no podría detener el viento y la nieve en el extremo norte de la Edad de Oro. En la ciudad construida alrededor del Templo de Clutón, todos pueden estar sanos y salvos, pero eso no significa que su pequeño universo sea realmente lo suficientemente poderoso. Bastante. Rodeando el Templo de Clutón, es natural que tengas el poder de sobrevivir, de lo contrario. Si realmente hubieran confiado únicamente en su propia fuerza, habrían muerto congelados bajo el hielo y la nieve interminables en el extremo norte. Por no mencionar. La ubicación del Templo de Clutón es el núcleo del extremo norte. En este lugar, incluso un dios tendrá accidentes si vive demasiado tiempo. Y mientras el joven esperaba tranquilamente que llegara la muerte. Estia asintió y dijo. Está bien, ahora es tu turno de actuar. Estia ya no se contuvo, y una estrella mágica inmediatamente flotó, acompañada de una risa extraña, el cráneo de color púrpura oscuro se precipitó hacia el cuerpo del joven. Este joven que quería morir estaba envuelto en un poder divino de color púrpura oscuro. El aterrador poder divino lo estaba transformando y se integraba completamente con él. Cuando el poder divino de color púrpura oscuro se disitó, salió una figura vestida con ropas de color púrpura oscuro y cubierta con extraños tentáculos parecidos a lombrices de tierra. Bueno, por supuesto. A los dioses, básicamente todavía les importa la apariencia. Solo a Erebus y Nix no les importa. ¿No es caronte del tipo feo? Hera y Zeus estaban tan preocupados por la apariencia que incluso abandonaron a sus hijos. Para ser honesto, Urano también era un oso. Para el panteón griego, que es un panteón muy retorcido, solo se puede decir que esto es algo normal. No es sorprendente. No es sorprendente. Realmente no es nada sorprendente. Lombriz de tierra. Lombriz de tierra gusana de la muerte. Lemmy. Mira, señorita Estia. Lemmy se acercó a Estia y se arrodilló respetuosamente. Estia dijo con mucha calma. Regresa a la estrella demoníaca. Sí. Lemmy se convirtió en una luz violeta oscura y regresó a la estrella demoníaca. Artefacto del inframundo. Cadena eterna. Estia aprovechó la oportunidad para ingresar al mar negro Lemmy y regresó a la estrella demoníaca. Estia dijo con un toque de emoción. Es el noveno luchador perfecto de Hades. Pero mi hermano es el protagonista, ¿verdad? Este concepto no es extraño para Estia. Si está dispuesta, con su poder divino, puede crear un mundo pequeño y completo a voluntad. Y en este pequeño mundo, la persona que le gusta es el protagonista, el llamado hijo del destino. Y el perfecto guerrero del inframundo. En esencia, la existencia de cada uno es mayor que la existencia del rey Dios. Debido a esto, Estia tenía curiosidad. Era tan sencillo encontrar nueve Hades perfectos. Su hermano menor realmente no puede ser el protagonista, ¿verdad? Bueno. Esto no es gran cosa. Jejeje. Aunque Estia lo dijo, todos pudieron ver su expresión feliz y abrió estoy feliz de irme. El otro lado. Lemmy llegó al difuestar. 108 estrellas mágicas. A medida que el poder divino de Hades se vuelve cada vez más aterrador, Hades es ahora un verdadero dios rey. Con la bendición del árbol del mundo, cada estrella mágica engendra un mundo completo. Y. Este mundo completo todavía se está expandiendo y mejorando rápidamente. Se puede decir sin ninguna cortesía que es posible que cada estrella mágica se transforme en un multiverso completo en el futuro. En cuanto a Lemmy, acababa de entrar en difuestar y llegar frente al templo. En este momento. El poder divino de color púrpura oscuro comenzó a emerger, y una cadena de color púrpura oscuro se extendió, flotando frente a Lemmy, y surgió una voz majestuosa que decía con indiferencia. Lemmy, este es tu artefacto del Hades. La cadena eterna. Hades. Lemmy rápidamente se arrodilló sobre una rodilla y saludó de manera caballeresca estándar. Su actitud respetuosa era evidente. Cuando el poder divino de Hades desapareció, Lemmy observó cuidadosamente la cadena eterna frente a él. La cadena eterna también era un brazalete de color púrpura oscuro, envuelto alrededor del brazo de Lemmy. Cadenas eternas. Este es un artefacto de Hades forjado combinando un rayo de poder divino de la cadena mundial con la propia habilidad de Lemmy. Y para provocar la muerte. Todavía tengo que decir algo aquí, ¿cómo se describe esto llamado artefacto de Hades? Esto es como el luchador perfecto de Hades. Cuando nace el luchador perfecto de Hades, el artefacto de Hades puede aparecer con un poco de fundición, tal como nació de forma natural. Incluso si le arrojas un montón de basura, bajo la transformación de la estrella demoníaca, nacerá un artefacto de Hades y, en el futuro, a medida que el luchador de Hades mejore, también mejorará. Esta es la esencia del artefacto Hades, y esta también es la razón por la que es completamente imposible dar a luz al artefacto Hades si no es un luchador perfecto del Hades. Hades y Olimpo, Poseidón y Atlántida, Zeus y Olimpo. Es básicamente el mismo concepto. Para decirlo sin rodeos, este es un artefacto que lo acompaña. Realmente no importa de qué tipo de material nazca. Lo importante es que este artefacto nacerá sólo cuando aparezca la persona que lo acompaña. Siguiente, Laimi comenzó a entrenar muy en serio. No se atrevió a relajarse en el entrenamiento del pequeño universo. Brona. Laimi ya ha sentido cuáles son los otros ocho guerreros perfectos del inframundo, pero su propio nivel no es nada, por lo que rápidamente continúa practicando y practicando duro. Estia no sabía lo que estaba sucediendo en Demon Star. En un corto periodo de tiempo, había llegado a la interfaz entre el mundo terrestre y el mundo marino. Punto punto punto. Estia esperó en silencio en el mundo marino. A medida que pasaba el tiempo, surgió una figura, era Nereus. Nereus dijo con calma. Estia, vayamos por este camino. Está bien, Estia, llena de la postura de una diosa, siguió a Nereus hacia el mar. Aparentemente. Poseidón ya sabía de la llegada de Estia, lo cual no era sorprendente, pero... Pontos ya sabía por qué vino Estia, por lo que, naturalmente, informó a Poseidón. Después de comprender la situación, Poseidón ciertamente no la detendría. No había necesidad de detenerla. Estia, ¿cree que todavía puede causar problemas en el mundo marino? Cosa poco realista. Es imposible que Estia cause problemas en el mundo marino. Esto es simplemente imposible. Estia. Nereus señaló la distancia y dijo con calma. El aura del Padre Dios ha surgido. Mientras sigas el aura, podrás llegar al mar negro. Por favor, no te adentres demasiado en el mar. Estia simplemente asintió con una sonrisa, y luego siguió el aliento, o la guía del poder divino, y se alejó. Cuando Nereus miró la figura de Estia, un destello de intención asesina brilló en sus ojos y luego sacudió la cabeza. Nereo quería matar a Estia, literalmente. Nereus sabía muy bien que hasta ahora, la promoción del inframundo en realidad estaba relacionada con la reina Titán. Poder. Es absolutamente imposible que la reina Titán se presente, y la única persona que puede representarla es Estia. En otras palabras. Mientras Estia muera, no habrá un candidato adecuado para la reina Titán. Hay algunas cosas que sólo Estia puede hacer y que nadie más puede hacer. Esto es exactamente lo que sucedió esta vez. Sólo Estia puede usar este favor, y es imposible para cualquier otra persona. ¡Ay! Nereus suspiró levemente y finalmente sacudió la cabeza. Sabía que no podía actuar. Si no. No es sólo el inframundo lo que está provocando. El inframundo, el mar y los cielos aún no se han roto. Antes de eso, sus acciones como esta no son tan simples como provocar al inframundo. Erebus, Nix y Pontus, su dios padre, estarían muy insatisfechos. ¿Cuál es el significado? Estia vino con un favor de Cronos, y para terminar con este favor, ¿por qué me matas? ¿Qué quieres decir? Si este es realmente el caso, Nereo no tiene ninguna duda de que su dios padre definitivamente lo matará sin dudarlo, y todo el mundo marino resultará gravemente dañado. De lo contrario, este asunto definitivamente no se resolverá. Y... Después de eso, todo el mundo marino todavía necesita enfrentar el ataque del inframundo. Si este es realmente el caso, estará condenado. Nereo negó con la cabeza, se dio la vuelta y regresó a la Atlántida para hacer algunos informes con Lord Poseidon. No quería ver a su padre, los cinco dioses del océano, para ellos, Pontus era realmente no tratas a tus cinco. Los niños como seres humanos. Favor. La mascota de Pontus en el Mar Negro, una bestia acuática de nivel dios. La ballena del Mar Negro. Pontus realmente nunca les prestó atención a sus cinco hijos. De hecho, ni siquiera les prestó atención. Para Pontus, tiene sus propias ambiciones y lo que quiere hacer es simplemente subvertir el mundo mítico. En cuanto al niño, ¿qué es eso? No estoy familiarizado con eso. Entonces. La antigua pareja divina como Erebus y Nix no sólo son cariñosas, sino también muy cariñosas con sus hijos. Para ser precisos, incluso deberían llamarse alternativas. La velocidad de Estia no fue muy rápida. Le tomó mucho tiempo entrar gradualmente a la parte más profunda del enorme mundo marino, siguiendo la guía de la respiración. Como si... Estia había llegado al Mar Negro como si hubiera atravesado una barrera. Estia llegó aquí, inmóvil, pero después de un momento de silencio, dijo. Pontus. Punto punto punto. El Mar Negro se agitaba y una sombra hecha del Mar Negro emergió. Y afuera, era Pontus. Por supuesto. Este no es el cuerpo divino de Pontus, o en otras palabras, este es el cuerpo divino de Pontus. Entre los ocho dioses antiguos, ¿quién es el más difícil de tratar? De hecho, es Pontus quien puede morir. Después de todo, sólo está creando un cielo, lo cual no es nada. Pero Pontus es diferente. El cuerpo divino de Pontus es el Mar Negro. En otras palabras. A menos que se destruya todo el Mar Negro, Pontus no morirá en absoluto. Destruir todo el Mar Negro es exponer todo el mundo mítico al Mar del Caos. Esto es simplemente imposible. Por eso, entre los ocho dioses antiguos, Pontus es casi verdaderamente inmortal. No importa en ningún momento, no se permite que el Mar Negro sea destruido. Incluso si el mito llega a su fin en el futuro y entra por completo en la era humana, será lo mismo. Pero. Cuando Estia se enfrentó a Pontus, no entró demasiado en pánico. Se quedó allí inmóvil, y dos poderes divinos de color negro azabache estaban adheridos al cuerpo de Estia. Estia, la voz de Pontus era fría y dijo con indiferencia. En nombre de Cronos, estás aquí para quitarte ese favor. Sí. Estia asintió con calma, ni humilde ni autoritaria, sin ninguna humildad. Innegable. Dios antiguo. Estia representa la existencia más aterradora en el mundo de la mitología y, en teoría, Estia, como dios del inframundo, podría enfrentarse a un dios antiguo, sin mencionar humillarse. Poder. Estia representa el inframundo, lo cual es absolutamente imposible de hacer. Es más, esta vez, Estia viene a Pontus para devolverle el favor a Cronos. Si este es el caso, entonces no hay necesidad de humillarse. ¿Qué quieres? Preguntó Pontus con indiferencia. Por supuesto, Pontus se dio cuenta de un vistazo que Estia estaba enredada con el poder divino de Erebus y Nix, la antigua pareja de dioses. Para ser sincero. En opinión de Pontus, Erebus y Nix, la pareja de ancianos, son simplemente estúpidos. Estos dos tipos en realidad le pusieron todo a Hades, incluso como la niñera, y no les importó en absoluto. Esto es simplemente una vergüenza para el dios antiguo, y es una gran vergüenza para Pontus despreciar a esta pareja de dioses antiguos. Ciertamente. Incluso si no le gustan, no le gustan. Pontus no tiene intención de provocar a esta pareja de ancianos. ¿Por qué? No puedo superarlo. Uno contra dos no es rival en absoluto. Además, la gente viene aquí como un favor. No hay necesidad de provocar a esta antigua pareja divina, de lo contrario, serán sellados en el Mar Negro. Aunque no morirán, estarán sellados por quien sabe cuánto tiempo. ¿Contando con Poseidón para salvarlo y romper el sello? Ja ja ja. Eso significa que realmente entiendes todo, ¿vale? Vale la pena hablar de ello. ¿Por qué Pontus permanece obediente en el Mar Negro y básicamente no se mueve? En aquel entonces, Cronos lo asustó y casi le abrió la cabeza a Pontus, y Pontus se sumergió por completo en el Mar Negro. Ahora que Cronos finalmente está fuera de control, Pontus no quiere ser sellado nuevamente por Derebus y Nyx, dos tipos que ya dominan el juego. ¿Uno contra dos? Pontus no es muy bueno para escapar. El Mar Negro está aquí y no puede escapar. Estia no conocía los pensamientos de Pontus, pero dijo con calma. Necesito una bestia divina que represente el agua, criada en el Mar Negro. Una bestia divina que represente el agua, está bien. Y en un instante, el Mar Negro se agitó y emergió una aterradora ballena gigante azul oscuro que podía tragarse un mundo entero en una sola boca. Esta ballena gigante parecía feroz, pero el rico sabor representaba el aura de la ley y el agua. La ley del Mar Negro no se puede negar en absoluto. El aura del nivel rey Dios. Estia dijo en secreto en su corazón. Efectivamente, la bestia de agua de nivel rey Dios, con esto, definitivamente puede rivalizar con la serpiente Madre Tierra. La ballena del Mar Negro enganchó el Mar Negro con una mano. La ballena comenzó a encogerse rápidamente a una velocidad visible a simple vista. En un corto periodo de tiempo, se había reducido al tamaño de una bola de cristal, envuelta en una capa de agua, por mucho que luchara, era imposible. Liberarse. La bola de cristal flotó hacia Estia. Pontos dijo con frialdad. El favor anterior se acabó. Está bien. Estia tomó la bola de cristal y se fue sin mirar atrás, mientras miraba en silencio a Estia. Mientras se iba, los ojos de Pontos mostraban diferentes colores. Tierra, agua, fuego y viento. La serpiente de tierra que representa la tierra. La ballena del Mar Negro que representa el agua. Entonces, Pontos también estaba pensando si Hades podría reunir a estos cuatro. Bestia divina superior que ha alcanzado el nivel de un rey dios y contiene las cuatro leyes de la tierra, el agua, el fuego y el viento. Si realmente se puede armar, entonces. Cuando las cuatro fuerzas locales de agua, fuego y viento se reunieron detrás de ellos, el árbol del mundo de Plutón mejoró aún más. Hades definitivamente puede romper las restricciones actuales de una vez y pasar por completo al nivel del dios antiguo. No hay rastro de la bestia divina que representa el viento. Y. La bestia divina que representa el fuego. Desde el punto de vista, Cronos ya es un problema y no quiere que Hades se convierta en un segundo problema. Estia. ¿Quién no tiene un adulto? La razón fundamental del semental de los dos dioses antiguos. Estia abandonó el Mar Negro. Justo después de abandonar el Mar Negro, pudo sentir que dos rayos de poder divino habían caído y la bola de cristal en su palma estaba bloqueada nuevamente. Gracias dos adultos. Le agradeció Estia respetuosamente. Frente a Pontos, quería mantener la postura de su familia en el inframundo. Frente a los adultos de su familia, cuando la ayudaban, por supuesto que tenía que inclinarse adecuadamente. Para ser sincero. Estia también sabía muy bien que si Erebus y Nix no la hubieran seguido, realmente no se habría atrevido a llevarse a la ballena del Mar Negro de esta manera. No es broma. La ballena del Mar Negro es la mascota de Pontos en el Mar Negro. Pero el mayor problema es que incluso Pontos solo tiene una ballena del Mar Negro. De esto se puede ver que el rey dios nunca es algo que pueda plantearse de manera casual. Incluso para la diosa de la Tierra, la creación de una serpiente madre-tierra es básicamente el límite. Esta es la naturaleza especial del rey dios. Realmente no significa que cualquiera pueda entrar en el rey dios casualmente. En cuanto a la ballena del Mar Negro, Estia abandonó el Mar Negro directamente, principalmente porque Isis se separaba de la foca. Entonces será interesante. Afortunadamente. No es gran cosa. Hay adultos en su propia familia, y con los adultos siguiéndola, Estia dijo que esta dama no tiene nada que temer. Estia sonrió y se preparó para abandonar el mar. La pareja Erebus y Nix no pudieron evitar reírse. Jejeje. Dijo Erebus impotente con un toque de asombro. Estia es una niña. En realidad es como una niña. Es la hermana mayor de los dioses de tercera generación. El resultado es como una niña. La primera generación de dioses está encabezada por Gaia, los ocho dioses antiguos. El panteón de segunda generación estaba encabezado por Cronos. El panteón de tercera generación está encabezado por Hades. De hecho, antes de Hades, nacieron muchos panteones de tercera generación. Poder. La tercera generación del panteón todavía está encabezada por Hades, porque Hades es el hijo mayor, pero la identidad de Estia también es muy especial, aunque la tercera generación del panteón está encabezada por Hades. Pero si tuviéramos que contar como el dios número uno en la tercera generación, sería Estia. Incluso si decimos que antes de Estia habían nacido muchos dioses de tercera generación, incluidos Metis y Prometeo, no estaban calificados. Solo los hijos de Cronos y Rea son elegibles. Nix dijo gentilmente. Después de todo, con los mimos de Hades, Estia está dispuesta a ser una niña, tal como una niña. De hecho, Erebus también asintió con una sonrisa. Erebus, Nix. ¿Por qué esta antigua pareja eligió a Estud y apostó por Hades? ¿Es solo por el aterrador talento de Hades? Oh. ¿Qué tal solo por lo que hizo Hades? De nada. Hades tiene mucha suerte, mucho talento y su mejora es asombrosa. Pero. A los ojos de Erebus y Nix, esta no es la razón principal. El éxito de Hades ahora, si Erebus y Nix están dispuestos, no será la única razón para los siete dragones rojos de diez cuernos y el guerrero perfecto de Hades. Todo se puede reproducir. La razón fundamental es que Hades tiene emociones y Hades es un dios perfectamente controlado por la razón. Pero Hades tiene sentimientos, ya sea por la protección de los dioses o por el afecto familiar por Estia y Rea, todo esto prueba que Hades tiene sentimientos. Rea y Estia, una diosa madre y hermana. Si fuera Zeus, estaría bien incluso si no quedara embarazada. ¿Cómo se puede esperar que Estia parezca una princesita? Eso es simplemente imposible. Y Hades también es muy protector con los dioses de sus subordinados. En muchos casos, incluso una sola frase es una gran cantidad de protección. Esto es como si Hades tomara la iniciativa de mencionar a Mnemosine. Y esta es la razón fundamental por la que Erebus y Nix eligieron a este desvergonzado semental. A los ojos de los dos dioses antiguos, los sentimientos de Hades son el núcleo. Hades tiene sentimientos, por lo que está realmente dispuesto a tomar a todos los dioses que los siguen, en lugar de simplemente echarlos cuando ya no son útiles. Bueno, entonces te quedarás en el inframundo. Si un día realmente mueres en una batalla en el inframundo, puedo sacarte, pero si mueres una y otra vez, tu alma colapsará por completo. Eso significa que no hay otra manera. Hades solo puede decir que, como rey dios, ha hecho todo lo posible para ser benévolo y justo. En cuanto a los otros reyes dioses, es absolutamente imposible hacer esto en comparación con Hades. Esta es la razón fundamental por la que los dos dioses antiguos se tachonaron entre sí. En este mundo roto del panteón y la mitología griega, es extremadamente difícil encontrar un dios que sea humano y esté dispuesto a asumir responsabilidades, y mucho menos a Hades como rey de los dioses. Después de pasar este pueblo, definitivamente no habrá tal tienda. ¿No puedes verlo? Entonces no podemos hacer nada. Estia no sabía lo que estaban pensando los dos dioses antiguos y rápidamente abandonó el inframundo. Eso es, Nereus miró la figura que se alejaba de Estia y susurró suavemente. La ballena del mar negro, Nereus nació en el mar negro, así que, por supuesto, sabía sobre la ballena del mar negro. Después de pensar un rato, inmediatamente entendió el motivo y dijo en secreto en su corazón. Tierra, agua, fuego, viento, plutón, cuántas bestias divinas se han recolectado. Según estimaciones, si está representado por cuatro reyes divinos, bestias divinas de nivel, tierra, agua, fuego y viento. Me temo, Nereo inmediatamente pareció solemne. Sabía muy bien que si Hades entraba en el nivel de los dioses antiguos, el patrón de los tres reyes. La regla sería completamente caótica. Nereo se dirigió directamente a la Atlántida. Aunque ya sabía que Lord Poseidón debía saberlo, aún tenía que informar lo que se necesitaba. Pero. Lo que Nereo pudo sentir claramente fue que Rhea era realmente parcial. Di la verdad. Rhea es realmente parcial. Ella simplemente ayuda a Hades y ni siquiera mira a Poseidón y Zeus, pero. Nereo también sabía que, por no hablar de Rhea, cualquier otra persona probablemente sería igualmente parcial. Después de todo. Comparado con Hades, el hijo mayor, la brecha entre Poseidón y Zeus es demasiado grande. No es que Hades sea más o menos bueno, pero es una comparación. Un. Fundando un país en el extremo norte. La tierra de la muerte y la guerra. Esparta. Estia abandonó el mundo marino y murmuró en secreto. Estoy tan cansada. Finalmente ya casi está hecho. El asunto del mar negro ha sido resuelto. Lo que queda debería ser, Estia pensó en los planes de su diosa madre para ella. Un montón de cosas. Momento. La sonrisa original de Estia desapareció de inmediato y todo su cuerpo se puso rígido. Cuando pensó en la situación complicada, Estia sintió ganas de llorar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! Miles de palabras se juntaron en un suspiro de impotencia, y Estia se quejó en secreto. Según las declaraciones que leí, debería ser considerado como 007 puro Dios trabajador, ¿verdad? No tengo vacaciones en absoluto. De ese tipo. De cosa. La vida no es fácil, suspiraron los dioses. Estia estaba muy indefensa, pero antes de que pudiera irse, sintió un poder divino familiar proveniente de ella. Estia giró la cabeza de manera extraña, justo a tiempo para ver a la bella dama de largo cabello rojo oscuro y llena de violencia. ¡Dios fantasma Ceres! Ceres se acercó rápidamente y dijo en voz baja. Señorita Estia, finalmente ha regresado. Venga rápido, pronto regresaremos al extremo norte. ¿Eh? ¿Mal? ¿Qué pasó? Ceres sacó a Estia y rápidamente se dirigió directamente hacia el extremo norte, y al mismo tiempo explicó. Esparta está a punto de establecer un país. Todos los dioses del inframundo estarán allí, apúrate. Ven. Date prisa. Estia inmediatamente supo lo importante que era establecer un país en la Edad de Oro, y era Esparta. Pero para cosas extremadamente importantes, los dioses del inframundo básicamente tienen que venir a la Plataia. ¿Qué significa poder establecer un país en la Edad de Oro y tener un creyente como Esparta? Rostro. Esto está absolutamente fuera de toda duda. Para Hades, Poseidón y Zeus, los tres reyes dioses, seamos honestos. Después de alcanzar su nivel, aparte de perseguir un destino trascendente superior, otras cosas realmente no significan mucho para ellos. Por supuesto. Zeus es diferente. Está muy obsesionado con el poder. Pero pase lo que pase, una cosa que es segura es que para los tres reyes dioses, la cara es definitivamente algo extremadamente importante. En cuanto a este asunto en Esparta, fue algo extremadamente honorable. A Hades a menudo no le importan estas cosas, pero como dice el refrán, las cosas que no te importan te involucrarán mientras estés en este mundo, no podrás escapar de él. Estia y Ceres son muy rápidas. Después de todo, los dos dioses también son los dioses de los titanes, y pronto llegaron al extremo norte. En este momento, hay una ciudad súper enorme, sin mencionar más, pero probablemente sea una ciudad de color púrpura oscuro que es básicamente del tamaño de La Tierra, llena de solemnidad y silencio. Representa la solemnidad de la muerte y el silencio de las tinieblas. Como ciudad-estado bajo Plutón, todavía tenemos que tener lo que deberíamos tener. De hecho, el país establecido por Esparta se llama más apropiadamente Reino de Dios que País Humano. En esta Edad de Oro, un país que puede establecerse es básicamente un país donde coexisten dioses y humanos. ¿Y los humanos que viven entre ellos son dioses o humanos? Esto es realmente difícil de decir. Todos los humanos que pueden unirse a la Edad de Oro de esta ciudad son humanos con corazones emprendedores. ¿Estos humanos, como humanos en la Edad de Oro, se convertirán en dioses en el futuro? Di la verdad. Realmente no es un gran problema. El número actual no es demasiado grande, sólo entre 40.000 y 50.000 personas, pero para la Edad de Oro, ya no es una tarea fácil encontrar a estos 40.000 a 50.000 humanos motivados. Nuevamente, esta es la Edad de Oro. En esta era, los seres humanos son un grupo de criaturas ávidas de placer. ¿Espíritu emprendedor? Siempre han sido así. Esta es la especialidad de la Edad de Oro. Finalmente hemos regresado, susurró Estia suavemente mientras miraba las estatuas que habían comenzado a construirse gradualmente. Esta ciudad se llama Ciudad Clutón. En el mismo centro de la ciudad hay un templo enorme, que es el Templo de Clutón. Toda la ciudad de Clutón está construida alrededor del Templo de Clutón. Además, frente al Templo de Hades, se encuentra la estatua de Hades que ha sido tallada y erigida. Además, todos los Hades existen, excepto Mefistófeles, el dios demonio de los 72 pilares y la bruja del pecado. Esto no es sorprendente. No es necesario que se expongan cuando no es necesario. Con el regreso de Estia, todos los Hades se escondieron en el extremo norte y esperaron en silencio. Esparta dio un paso a la vez, vistiendo una túnica rojo sangre. Se arrodilló respetuosamente en el suelo, y detrás de Esparta estaba toda la gente de Clutón City. «¡Rey!» 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 Todos los ciudadanos rugieron salvajemente, mientras Esparta se arrodillaba y se inclinaba respetuosamente sin hacer ningún movimiento, pero su corazón piadoso parecía llenarse de alegría nuevamente. Al mismo tiempo, todos los dioses que presenciaron la ceremonia de fundación mostraron miradas de envidia. «¡Tengo mucha envidia! Es simplemente inimaginable establecer tal reino divino en la Edad de Oro. Eso es todo. La tierra de la muerte y la guerra. Esparta. Encontré un país. Estía regresa al inframundo, la tierra de la muerte y la guerra. Esparta. Esto puede considerarse un establecimiento completo. ¿En cuanto al futuro? Eso es en el futuro. Y. Todo Dios sabe que Esparta se convertirá en una existencia extremadamente aterradora, ya sea en la Edad de Oro o en la Edad de Plata. ¿En cuanto a la futura Edad del Bronce? Brona. Si ese día realmente llega a la Edad del Bronce, todo el país irá directamente al inframundo y no hay necesidad de perder el tiempo aquí. Este es el país de Esparta. No es un país establecido por humanos. Para ser precisos, debería llamarse el reino de Dios. Por supuesto. Todo esto está en el futuro, o muy lejano. Después de que Estía fundara el país de Esparta, también regresó al inframundo. Esperemos lo siguiente. Estía sacudió la cabeza, murmuró y se dirigió directamente a la tierra pura del paraíso. ¿Cómo decir? Estía tenía todo tipo de tesoros en su cuerpo y había demasiadas cosas desordenadas. Estía sintió que no era seguro llevarlas con ella, por lo que sería mejor enviarlas de regreso correctamente. Pronto. Estía llegó a la tierra pura de la bienaventuranza suprema, Estía, salió del inframundo y miró a Hades sentado en el trono de Dios. Estía sacudió la cabeza con impotencia y dijo con una sonrisa. Hermano, hermano, he vuelto. He vuelto. Hades abrió lentamente los ojos, y en esos ojos profundos, parecía que estaba lleno de muerte y destrucción sin fin, pero todo desapareció sin dejar rastro en un abrir y cerrar de ojos. Hades dijo con calma. Gracias por tu arduo trabajo. Estía agitó las manos y dijo con una sonrisa. Es un asunto menor, es un asunto menor, esto no es nada en absoluto, ¿verdad? Hermano, ¿ha sido un paso más allá? Se siente como si estuvieras aún más aterrador que antes. Estía miró a su hermano menor con curiosidad. Por supuesto, esto significaba que Estía podía preguntar, ¿alguien más? No es que Hades no confíe en ello, sino que, como dioses, no pueden preguntar. Desde el final de la guerra de los titanes, el aura de Hades se ha vuelto aún más aterradora. En ese momento, Estía incluso sintió que estaba frente a Pontos. MMM. Un rastro. Pero. Ese es el dios antiguo, incluso un rastro de él es muy aterrador, ¿de acuerdo? No creas que si Hades, Poseidón y Zeus se unieran para derrotar a Cronos, eso sería aterrador. Al nivel del rey dios, los tres reyes dios son extremadamente aterradores, especialmente Hades, lo cual es evidente, pero la brecha entre el rey dios y el rey dios, la brecha entre el rey dios y el dios antiguo. Probablemente la diferencia entre hormigas y planetas. No es una cuestión horizontal en absoluto. No hay ninguna comparación. No hay ninguna necesidad de comparación. Y Estía tenía mucha curiosidad, ¿hasta dónde ha crecido su hermano menor? Hades dijo con calma. En términos de cultivo puro, ya no puedo ir más lejos en poco tiempo. Sin embargo, mientras me calmo y resumo todo sobre mí, también puedo sentir que mi base era muy débil. Período de tiempo. Cuando Hades se calmó, casi no le importó nada. Todo estaba arreglado para Etel. Al contrario, se calmó y no le importó nada. Simplemente mantuvo la calma para ordenar y comprender sus propios pensamientos. Ley. Y a medida que pasa el tiempo. Hades también descubrió que su camino todavía era demasiado rápido y que muchos de sus cimientos aún no eran. Eran lo suficientemente estables. No sé si esta base estable es tan importante como esas prácticas antiguas, pero lo que sé es que desde que se descubrió un problema, entonces. Solo manejalo bien. Hades siempre ha estado solidificando más sus cimientos, comenzando desde todos los aspectos del cuerpo divino, el alma divina y las leyes, y ahora no se considera que haya elevado sus cimientos al límite. Pero. Nuevamente, el tiempo es ilimitado, solo tómate tu tiempo. Hades no tiene prisa, solo ocúpate de ello poco a poco. Eso es bueno. Jejeje. Dijo Estia con una sonrisa. Entonces sacaré las cosas primero. Estia asintió con las cejas y apareció la trinidad de la ropa de Hades. Tierra de felicidad levantó la mano y el brazalete de 108 estrellas mágicas también regresó al reino estelar. Entonces. Estia levantó la mano y aparecieron casi innumerables objetos y artefactos divinos. Estas cosas. ¿Cómo decir? Rea sabía mucho si se trataba de un plan de respaldo organizado por Cronos, algunos tesoros olvidados o tesoros escondidos. Rea le contó todas estas cosas a su hija, y Estia las recuperó todas sin ser cortés. Solo se puede decir que Estia es una mujercita realmente rica. Estos enormes objetos divinos son realmente demasiado abundantes, parece que son más de la mitad del tesoro de Cronos. Hades levantó la mano y todos los objetos divinos fueron enviados a la estrella demoníaca. Hades dijo en voz baja. Hermana, si necesitas algo, puedes ir a demonestar y elegirlo tú misma. Hades nunca limita a los dioses que tiene bajo sus manos, ya sean dioses del inframundo o guerreros del inframundo, todos ellos. Todos colocados en la estrella mágica, y puedes comerlos a voluntad o usarlos a voluntad, siempre que puedan traer mejoras. A Hades no le importaban las cosas, incluso si se desperdiciaban. De hecho, es solo un desperdicio de cosas que no importan. Realmente no me importan tantos objetos divinos, y nunca tuve la intención de ocultarlos, y Hades y Hades, naturalmente, saben lo que piensa su señor Hades. Por lo tanto. Todos lo eligen y lo usan cuando es necesario, y nadie lo desperdicia. Esto es algo sin sentido. ¿Qué es el despilfarro? A nadie le desagradaría tener demasiados recursos. ¿Qué pasa si hay tiempo para usarlo y luego lo desperdicias inútilmente? Con solo pensarlo, sé que esto realmente no es bueno. Hades continuó. Hermana, la Madre Dios te ha contado todo sobre el Padre Dios, y ella ha trabajado duro para ti. Ahora, hermana, puedes descansar un rato. ¿Eh? Dijo asombrado. Hermano, ¿estás bien? No. Este tiempo todavía es muy importante. La edad de plata aún no ha llegado y todavía tenemos que ir más lejos. No podemos descansar en este momento. Estía también estaba muy ansiosa. Pero ella realmente no estaba tan cansada. Tres diosas reinas están a punto de nacer. Esta es también la debilidad provocada por el mundo mítico. Aunque Estía siempre hablaba de que quería descansar, quería descansar. De hecho. Esa era Estía actuando coquetamente con su madre. No era una idiota que no entendía nada, ni era el tipo de niña ignorante que lo sabía muy bien. Era de oro. Este es casi el mejor de los casos. Además, las cosas que sacó mi madre no pueden ser utilizadas por nadie excepto por mí. Por lo tanto. No puedo descansar. La edad de oro ha llegado con la fundación de Esparta. Básicamente. El inframundo ya está a la vanguardia, y el seguimiento es estabilizar este camino frontal. Si no va bien, surgirán problemas. En este momento es absolutamente necesario trabajar duro y sin pausa. Hades dijo con calma. Hermana, no necesitas estar tan nerviosa. Con la fundación de Esparta, el inframundo ha llegado lo suficientemente lejos. El inframundo actual es lo suficientemente fuerte, pero todo aún necesita tiempo. De lo contrario, no habrá una verdadera antes de que el inframundo crezca, habrá problemas si el inframundo continúa así. Hades vio claramente que el inframundo actual ya es bastante sorprendente, con la fundación de Esparta, Etel convirtiéndose en el rey dios y la gente traída de regreso. Del mar negro. La ballena del mar negro y el libro de recuerdos robado. Etc. Etc. Los movimientos del inframundo son muy grandes. Se puede decir sin ninguna cortesía que todo el inframundo se está moviendo demasiado rápido ahora. Si esto continúa, todo el mundo mítico comenzará a apuntar al inframundo. Si llega ese momento, será malo y planificaremos lentamente, a medida que la edad de oro llegue a su fin, si no sucede nada inesperado. En ese momento, además de Hades, habrá tres reyes dioses en todo el inframundo. Mientras se alcance ese paso, en ese momento, la edad de plata se convertirá por completo en el hogar del inframundo. Incluso si es el objetivo del mundo mítico, incluso si Poseidón y Zeus unen fuerzas, será cincuenta, cincuenta en el mejor de los casos. O incluso son las cuatro o las seis. Al contrario, no se trata de grandes problemas. Es algo que se puede solucionar fácilmente. Está bien, Estia sintió impotente, pero aún así dijo. Hermano, Cal y Moira ya están listos. Los preparativos de Mephisto deben llegar a la edad de plata, Ceres. También debes estar preparado en este momento, ¿verdad? Ya preparado. Siempre que el plan tenga éxito y se lleve a cabo de forma segura, en la edad de plata, ambos Hades pueden pasar al nivel de reyes dios. Por supuesto. El verdadero dios rey es probablemente Moira y, y Carlos. Su situación es básicamente la misma que la de Etel. Ambos son reyes dioses del nivel más bajo, pero esto también es muy importante. Como dice el mismo refrán, el dios rey es el dios rey, bajo el dios rey, por favor no te metas conmigo. Y Ceres también se puede preparar. Si se prepara, más Esparta, no será posible. Cuando terminó la edad de oro, la edad de plata aún no había comenzado. El inframundo puede llegar a cinco reyes dioses. Etel, Moira y, Carl, Ceres y Esparta, estos cinco reyes dioses. Después de entrar en la edad de plata y la edad de los héroes, todo fue mucho más sencillo para Mefistófeles. Estos. Pero todas son cosas extremadamente importantes. Hermana, continuó Hades en voz baja. No te preocupes, el asunto de Ceres llevará tiempo. Al menos, no es adecuado comenzar antes de la reunión de los reyes dios. Ahora todo está mirando al inframundo, especialmente. Tú. ¡Ay! Estia también suspiró impotente. También sabía que había estado corriendo con demasiada frecuencia recientemente, que se había preparado demasiado y que ahora estaba siendo un objetivo. Estia recuperó muchos objetos divinos, fue al Mar Negro para traer de vuelta a la ballena del Mar Negro, fue al Reino Estelar para recuperar el corazón del espacio, fue a Mnemosine para arrebatarle el libro de la memoria. En resumen. Las acciones recientes de Estia han sido demasiado grandes. Además, con la fundación de Esparta, varios problemas casi se han reunido. Ahora todos están mirando, será difícil decirlo. Es realmente problemático. Estia también suspiró impotente y continuó. Bueno, parece que sólo puedo tomarme unas vacaciones recientemente, pero... está bien después de todo. El problema de Ceres esperará hasta la reunión del rey dios. No lo es un problema para aprovechar la oportunidad. Así es. Estia dijo de repente con una sonrisa, hermano, si no recuerdo mal, mi hermana está a punto de nacer, ¿verdad? Tenía curiosidad, ¿qué pasaría? Hades miró a su hermana mayor que estaba llena de curiosidad y dijo con calma. Ella de hecho va a nacer, probablemente después del encuentro de los reyes dios. Sin embargo, su nacimiento parece ser un poco diferente. Sin embargo, no lo es demasiado. Importante. Reina del Hades. Su nacimiento parecía ser diferente de la historia original en su memoria, pero a Hades no le importaban. No importa cuándo nació ni cómo nació. No le doy mucha importancia al amor, pero la reina del inframundo, como reina natural del inframundo, cuando nazca la reina del inframundo, también será un complemento del inframundo. Por supuesto, Hades no lo será. Rechazar esta situación. ¿En cuanto a los sentimientos? ¿Cómo decir esto? Puedes casarte primero y luego enamorarte, la versión Midworld tiene un matrimonio arreglado. Pero. Con el nacimiento de la reina del inframundo, el mundo mítico también traerá debilidades al inframundo. Esto también es el debilitamiento del mundo mítico ante el inframundo y Hades. Lo mismo ocurre con Poseidón y Zeus. Reina del Hades, reina del mar y reina del cielo. Cuando aparezcan estas tres esposas destinadas, significa que también aparecerán las debilidades de los tres reyes dioses, lo cual es impotente. Después de todo. Los tres reyes dioses están todos dentro del gran mundo del mito, entonces. Entonces simplemente no podrás deshacerte a este problema. Solo. A veces, si el debilitamiento y la debilidad se convertirán en debilitamiento y debilidad depende de la persona. No significa que la debilidad sea inevitable. A Hades tampoco le importaba esto. El nacimiento de la reina del inframundo y el nacimiento de la debilidad también son un complemento de todo el inframundo, y la finalización del inframundo también provocará retroalimentación del árbol del mundo. En ese momento, esto también será una mejora para él. Hades no estará demasiado preocupado ni enredado, como rey Dios, la confianza es absolutamente necesaria. Los cuatro libros sagrados se fusionan en uno. El libro de la eternidad. Por no mencionar. Debilidad. Esta es una restricción impuesta por el mundo mítico a los tres reyes divinos de Hades, Poseidón y Zeus, pero de manera similar, esta debilidad, si se puede resolver, se puede abordar perfectamente. Entonces. Esta será una gran mejora. Todo es relativo, no importa lo que sea, existe la oportunidad de cambiarlo. Esta es la realidad de este mundo. Oh. Todo tiene un rayo de esperanza, y mientras podamos aprovechar este rayo de esperanza, entonces. Puedes dar un paso más y obtener una gran mejora. El Dios antiguo quería dejar el mundo. El Dios rey quería escapar de su destino. La debilidad preparada por el mundo mítico para el Dios rey. Estos. ¿Es cierto que los procedimientos operativos del mundo mítico no están nada claros? ¿No sabes nada? Cosas imposibles. La voluntad del mundo mítico es como el camino del cielo en el mundo prehistórico, la conciencia mundial de ciertos mundos, o puede llamarse la ley del cielo. Este es un programa fijo y sin emociones que sigue perfectamente el camino planeado. Ir. Pero. Este rayo de esperanza siempre existirá, porque nada es absoluto, mientras se pueda romper esta restricción. Uno mismo mejorará sin límite, y esto es lo más importante. Este es el fundamento y el núcleo de todo, ya sea el destino, el mundo o los dioses, es así en sí mismo. No hay restricción absoluta y no habrá restricción que lo controle por completo. Esto es algo que ya está determinado. Por lo tanto. A Hades no le importan todas las debilidades preparadas por el mundo mítico, porque. Mientras se reviertan estas debilidades, traerán consigo enormes mejoras y les permitirán llegar más lejos. Incluso Cronos no ha revertido su debilidad. Si realmente la revierte, Hades, Poseidón y Zeus realmente pueden irse a dormir y esperar a morir. ¿Resistir? ¿Qué diablo resistir? Ese es el final completo. Este es el rayo de oportunidad que dejó el mundo mítico. Para ser precisos, esta debería ser la base construida en el mar del caos. Nunca ha cambiado en absoluto y nunca habrá ningún cambio. Incluso si Mythical World quisiera aprovechar este rayo de oportunidad, es simplemente imposible. Así es. Así es. Estia cruzó el tema con rigidez y continuó sosteniendo otros tesoros, diciendo. Hermano, esto es para ti, el libro de la memoria. Con este último libro divino, el libro puede combinar los cuatro libros sagrados. En uno, ¿verdad? Así es. Hades asintió en silencio, levantó la mano y otros tres libros sagrados, el libro de la sabiduría, aparecieron en su palma. El libro del conocimiento, el libro de la omnisciencia y este último libro. De la memoria. Las llamas comenzaron a elevarse, quemando los cuatro libros sagrados. Estia observó en silencio. A medida que pasaba el tiempo, los cuatro libros sagrados comenzaron a fundirse gradualmente. A medida que los cuatro libros sagrados se fundieron por completo, emergieron cuatro rayos de luz. Ese es el origen de los cuatro libros sagrados. En este momento, bajo el control del poder divino de Hades, los cuatro libros sagrados se fusionaron gradualmente en uno y se condensaron en un libro sagrado completamente nuevo. El libro de la eternidad. Teóricamente hablando. El libro de la eternidad registra todo en toda la mitología griega y el mundo mitológico. Es un libro divino incomparable. Por supuesto, el libro de la eternidad registra todo. Esto todavía está vinculado a la fuerza. Entonces. ¿Rea sabe todo sobre los tesoros y los planes de respaldo que dejó Cronos? Difícil de decir. Probablemente sé entre el 70% y el 80%, o incluso entre el 80% y el 90%, pero puede haber algo que no sepa. Y estas cosas desconocidas, nadie las sabe en absoluto, ni siquiera los otros ocho dioses antiguos, pero están registradas en el libro de la eternidad. Debido a que el libro de la eternidad ha sido sublimado, se puede acceder a todo lo que dejó Cronos, porque Cronos ya está muerto, al menos en este momento, aunque no esté completamente muerto, esto también murió. Por lo tanto. Se puede encontrar todo sobre Cronos. Es algo que no tiene dueño. Por supuesto, no hay problema. Y más allá de eso. Es difícil encontrar todo sobre cada dios antiguo. La razón es muy simple. Hades no es tan fuerte como la otra persona y tú no eres tan bueno como la otra persona. Incluso si tienes un artefacto, ¿por qué puedes encontrarlo todo? Además de los ocho dioses antiguos, todo en el mundo mítico se puede encontrar siempre que Hades quiera buscar, porque él es más débil que los ocho dioses antiguos y todo lo demás está bloqueado. Pero lo mismo. Si personas como Poseidón y Zeus ponen barreras y sellos para ocultarlos, también pueden ocultarse. Considerándolo todo. Funciona. Pero, parece que no es particularmente útil, es insípido para comer y es una lástima tirarlo. Eso no es cierto, pero siento que eso es básicamente lo que pasó. Hades simplemente observó en silencio el libro de la eternidad, luego se lo entregó a Estia y dijo con calma. Hermana, este libro de la eternidad te lo entregan. Para algunos asuntos, puedes enviar a tus subordinados. No hay problema. No hay problema. Estia tomó el libro de la eternidad con una sonrisa. Con el libro de la eternidad, todo es simple, aunque es importante. Aún debes actuar tú mismo. Pero no importa cómo lo digas, con el poder divino del libro eterno, muchos de ellos no son demasiado importantes. En algunos lugares pequeños sellados, esos objetos divinos no son preciosos. Entonces podrás dejar que el dios de la muerte bajo tu mando se haga cargo. Después de todo. Aunque estos objetos divinos no son particularmente preciosos, no importa cómo lo digas, siguen siendo objetos divinos. Para el inframundo, siempre que sea un objeto divino, es útil. De lo contrario, el árbol del mundo puede comerlo. Incluso dicho. Si no fuera por la obstrucción del mundo mítico y los dioses, el árbol del mundo se habría tragado todo el mundo mítico y habría alcanzado el cielo de un solo paso, sin ningún accidente. Al devorar un mundo mítico entero, el árbol del mundo puede empujar directamente a Hades a la cúspide del dios de la creación, superando la cúspide de la diosa de la tierra, y realmente está a solo un paso del dios absoluto. Así que dilo. Muchos suministros parecen inútiles, pero también son recursos para el árbol del mundo. Está bien reponer algunos. ¿Qué lástima es tirarlos? Agua, mar negro, ballena, nace la segunda de las cuatro bestias divinas de la tierra, el agua, el fuego y el viento. A Hades no le importaba mucho el libro de la eternidad, simplemente déjelo a Estia para que lo use. El siguiente. Estia sacó con cuidado la bola de cristal y Hades levantó la mano y tomó la bola de cristal. Esta es la raíz de todo. Para el inframundo, ¿qué tipo de objeto o artefacto divino existe? De hecho. El significado es útil, pero no muy significativo. La razón es sencilla. El inframundo es un lugar muy especial. Con el árbol del mundo como núcleo, Hades tiene un futuro infinito. A través del árbol del mundo, en teoría, hay casi innumerables dioses que puede crear. Y. Cada ropa de dios de Plutón o los artefactos de Plutón del guerrero de Plutón están bendiciendo la personalidad del árbol del mundo de Plutón. No uses bolsas de frijoles como alimento seco. Incluso hablando. El inframundo del árbol del mundo de Plutón se compara con el mundo más amplio del panteón y la mitología a griegos. De hecho, no es una línea horizontal, pero no importa cómo sea, en términos de personalidad, los dos lados son absolutamente iguales. En ese caso. En teoría, mientras la fuerza de Hades aumente, estos objetos y artefactos divinos mejorarán muy rápidamente. No hay duda de esto. Por supuesto que a Hades no le importa demasiado. Pero la ballena del mar negro es diferente. La ballena del mar negro representa el agua entre las cuatro bestias divinas de la Tierra, el agua, el fuego y el viento. Mientras la ballena del mar negro esté integrada en el inframundo, esta será la mayor mejora y progreso para el inframundo. Después de todo. Solo reuniendo a las cuatro bestias divinas de la Tierra, el agua, el fuego y el viento podremos realmente dar un paso adelante. Hades envió lentamente a la ballena del mar negro al árbol del mundo, y toda la persona desapareció en la Tierra pura en un instante y alcanzó la copa del árbol del mundo. Aquí, las serpientes en el cielo y la Tierra se transforman en ouroboros y se están transformando rápidamente. Además, cuatro grupos de rayos de luz rodean a las serpientes en el cielo y la Tierra, representando la Tierra, el agua, el fuego y el viento respectivamente. En el primer grupo de luz que representa la Tierra, la serpiente madre Tierra duerme tranquilamente, mientras que los otros tres grupos de luz están vacíos. Además. Los fantasmas de los pilares son tan grandes como palillos de dientes, envueltos alrededor de las serpientes en el cielo y la Tierra, que representan los 72 pilares demoníacos. Hades esperó en silencio aquí. Con el tiempo. La ballena del mar negro se fusionó gradualmente con el agua entre los cuatro rayos de luz, Tierra, Agua, Fuego y Viento. Cuando la ballena del mar negro se fusionó con ella, todo el inframundo temblaba levemente. Mientras el inframundo temblaba, Hades podía sentir claramente las alegres emociones provenientes del árbol del mundo. Otro paso adelante. A continuación, sólo quedan dos pasos para hacer crecer completamente el árbol del mundo. Cielo y Tierra. Optimus Prime. Tierra, Agua, Fuego y Viento. Mientras se superen estos cuatro pasos, el siguiente paso es abrir completamente el mundo, y cuando se alcance ese paso, no. Para ser precisos, mientras la Tierra, el agua, el fuego y el viento estén reunidos, el poder divino de Hades se puede actualizar por completo al poder divino del Dios antiguo. El poder supremo. Ha cerrado el árbol del mundo hasta este punto, ¿cómo podría decir eso? ¿No puedo entrar en el Dios antiguo a través de otros poderes supremos? Incluso si hay problemas, sigue siendo un método. Todos estos son caminos alternativos, lo que no significa que sean completamente inútiles. Incluso dicho. Hades ha reunido el poder supremo. ¿Es posible usar este poder supremo para uno de sus propios reyes dioses, para que la otra parte pueda pasar al nivel del Dios antiguo? Todas estas son cosas a considerar. A pesar de. Al entrar en el nivel del Dios antiguo, a través de tal poder supremo, el potencial está casi agotado, y siempre serás el Dios antiguo, y el Dios antiguo más débil y basura. Esto es como Etel ahora, pero ese es el Dios antiguo. Mientras exista la posibilidad de participar, ¿quién la rechazará? Nadie se negará. Este es el punto central. Para Mephistófeles, su obsesión es convertirse en Dios rey. En cuanto a convertirse en Dios rey, ¿es posible convertirse en Dios antiguo? De hecho. No hace falta decir que el propio Mepístolo sabía muy bien. Para mí básicamente no existe ninguna posibilidad. Esto no es una broma, sino un hecho real. Mepístolo sabe muy bien. No tiene posibilidad de ir más lejos. Esto es algo muy desesperado, pero Mepístolo también mira hacia otro lado. Su única obsesión es el rey Dios, no está obsesionado. Sol o al asumir verdaderamente el papel de Dios rey, para los dioses comunes, significa que están completamente libres de su propio destino. En este momento, Hades entregó el problemático poder supremo a Mepísto. Según el carácter de Mepísto, definitivamente no dudaría, incluso si dijera que el futuro sería el Dios antiguo más débil. No sólo Mepísto, sino cualquier Dios nunca se rendirá. ¿Cómo puedes decir esto? Lo que descarto es de mal gusto, pero para ti es tan precioso como un tesoro. Probablemente esto es lo que parece. Dios. Es injusto en sí mismo y extremadamente injusto. Este es el núcleo fundamental. Sin embargo, susurró Hades en silencio. La integración de la ballena del Mar Negro no aporta muchas mejoras al árbol del mundo. A Hades no le pareció nada extraño. La mejora aportada por la serpiente Madre Tierra tampoco fue grande. Sólo una ligera mejora. Esta mejora sólo se puede decir que es una ligera fluctuación. Esto no es algo extraño. Serpiente Madre Tierra. Ballena del Mar Negro. Es sólo una parte completa, y es sólo la mitad cuando se estira hasta la muerte. La mejora completa no aparecerá hasta que llegue la mejora completa cuando las cuatro bestias divinas de la Tierra, el agua, el fuego y el viento se reúnan. El inframundo será la mayor mejora. Ya tenemos tierra y agua. Todavía necesitamos fuego y viento. El viento ya tuvo algunas ideas, y todo lo que queda es fuego. La voz de Hades era muy suave, susurrando suavemente, incluso el corazón de Hades estaba lleno de inquietud. Esta fue una oportunidad verdaderamente perfecta para entrar en el dios antiguo. Mientras aproveches esta oportunidad, realmente entrarás en una nueva etapa. ¿Quién puede estar completamente libre de cualquier fluctuación? Hades también necesita un buen descanso, y Rhea considera el problema de la bestia de fuego, la tierra, el agua, el fuego y el viento. Cuatro bestias míticas. De hecho, Hades originalmente planeó reemplazar esta posición con los cuatro elfos de Tierra, Agua, Fuego y Viento. Después de todo, el prototipo de Mingui son los cuatro elfos elementales con Tierra, Agua, Fuego y Viento. Pero. Si se hace eso, el límite superior del árbol del mundo será un problema. Esto es muy simple. Si utilizas materiales de nivel 1 para fundir, el material sintético resultante será de nivel 4. Si utilizas materiales de nivel 100 para fundir, el material sintético resultante será de nivel 400. Ya sea la serpiente en el cielo y la tierra o los 72 pilares demoníacos, cada paso es casi perfecto. En términos de Tierra, Agua, Fuego y Viento, Estirola entre Pierna y Hades también sintió que era muy inapropiado. Originalmente planeé esperar hasta que terminara la guerra de los titanes, pero si eso no funcionaba, usaría los cuatro elfos elementales. Como resultado, me encontré con la serpiente Madre Tierra y me fusioné con la serpiente Madre Tierra. Hades estaba aún más reacio a hacerlo. Con la serpiente Madre Tierra, definitivamente quiero que los otros tres puedan igualar a la serpiente Madre Tierra. Hades se fusionó con la Tierra, el agua, el fuego y el viento con cuatro bestias del nivel del Rey Dios, y pudo elevarse al nivel de los dioses antiguos de una sola vez. Esto no es en absoluto un problema. Pero si sólo usas los cuatro espíritus elementales para integrarte en la Tierra, el agua, el fuego y el viento, entonces estarás acabado si puedes alcanzar la cima del Rey Dios si te esfuerzas hasta la muerte. Pero el problema es. Esto no tiene ningún sentido. Para Hades, ahora no está en la cima del Rey Dios, pero es muy fácil para él llegar a la cima del Rey Dios. De hecho, es extremadamente fácil mientras lo piense, es casi... un pedazo de la torta. Por lo tanto. Esto realmente no significa mucho para Hades. Por el contrario, Hades quiere tener una base más rica en el futuro, ya sea el Dios antiguo, el Dios de la creación o el Dios absoluto, su base debe ser más perfecta en cada paso del camino. Esto es lo que más importa. Hades retiró sus pensamientos y regresó a la Tierra pura del Paraíso. Hermano, Estia miró el regreso de Hades y dijo con una sonrisa. ¿Ya terminó? Dijo Hades con calma. Se acabó. La integración de la serpiente madre Tierra y la ballena del Mar Negro ha sido después de completar dos pasos. También tengo algunas ideas sobre la divina bestia del viento. Solo el fuego es el más problemático. Hades también se sintió impotente ante esto. Tierra y agua. Esto es pura coincidencia, y el propio Fen realmente tiene una idea. Solo puedo decir que realmente no sé mucho al respecto y no sé nada de nada. Estia también lo pensó y dijo. Solo podemos buscar esto más tarde. Por el momento, no hay prisa. Eso es cierto. Hades dijo en voz baja. Hermana, regresa y descansa. Un buen descanso antes de que comience la reunión del Rey Dios, no pasará nada. Está bien. Estia asintió con una sonrisa, se dio la vuelta y se fue feliz. Hades vio a Estia irse y volvió a cerrar los ojos, buscando en silencio espacios, fortaleciendo su base y haciendo que su base fuera más perfecta. Estos. Todas son cosas extremadamente importantes. Hades todavía tiene muchas cosas con las que lidiar, por lo que no puede perder demasiado tiempo. Estia abandonó la Tierra pura y pronto regresó a su habitación. A. Estia se arrojó directamente sobre la cama grande y suave, entrecerró los ojos cómodamente y dijo alegremente. A continuación, puedes dormir hasta tarde. Estia ya. Diosa madre, el rostro de Estia se congeló y miró a su propia Diosa madre que apareció de la nada. Antes de que Rea pudiera hablar, dijo directamente. Diosa madre, dijo mi hermano, en estos días es mejor descansar bien por un tiempo, al menos antes de la reunión del Rey Dios. Diosa, comienza, de lo contrario, serás el objetivo. Lo sé, asintió Rea con una sonrisa, por supuesto que soy muy consciente de esto. Lo que el inframundo ha hecho está casi hecho. Si continúa, no será bueno. Es una cosa para el inframundo, pero es un gran problema. Las acciones continuas una y otra vez no son algo bueno. Rui. Por supuesto que ya sabía todo esto. Ella siguió a su esposo desde que enfrentó la opresión de su padre Dios hasta el día de hoy. Éxito, alegría, fracaso, muerte. ¿Qué no ha experimentado Rea? Para Rea ahora todo es demasiado normal y lo ve con demasiada claridad. Por lo tanto. Rea nunca tuvo prisa o, en otras palabras, no afrontaría todo esto con sencillez. Rea sabe muy bien cómo y cuándo abordarlo, y cuándo abordarlo todo, lo cual en sí mismo es extremadamente importante. Eso es bueno, Diosa Madre, primero descansaré bien. Estía se acostó en la cama grande y pronto se quedó profundamente dormida. Lo que ha hecho durante este período de tiempo, en todo caso, es, ¿cansado? Para Estía, en realidad ese no fue el caso. Estas acciones no le produjeron mucha fatiga. Poder. Después de todo, todavía estaba demasiado apretado para el corazón de Estía. Estía también sabía muy bien lo importante que era lo que hacía, y si no lograba manejar un asunto tan importante, sería demasiado incómodo. Por lo tanto. Estía siempre ha sido extremadamente seria y no se atreve a relajarse de ninguna manera, ni siquiera un poquito. Esto es una tensión mental. Necesitaba un buen descanso para calmarse. Por supuesto, Hades también descubrió el problema de Estía, por lo que Estía pudo descansar bien. Jejeje. Se rió entre dientes, sacudió la cabeza y susurró suavemente. Este niño. Sin embargo, las bestias míticas de la tierra y el agua se han reunido, ¿y qué pasa con el fuego? Tierra, agua, fuego y viento. Rea sabía que su hijo tenía una idea, que era sobre el viento, pero él no tenía idea sobre el fuego. De hecho, Rea no sabía si se trataba de una bestia divina con fuego. Rea también usó el libro de la eternidad para buscar. Al menos, no se pudo encontrar usando el libro de la eternidad. Lo que sigue, Rea susurró suavemente. Aún tienes que buscar con cuidado. La capacidad de encontrar la divina bestia de fuego traerá una mejora incomparable al inframundo. El hijo de Hades también realmente entrará en ese nivel. El pacífico mundo mítico es tan pacífico que los dioses e incluso los dioses antiguos lo encuentran extraño. Dios antiguo. Ese nivel supremo es perseguido por casi innumerables dioses, pero excluye por completo a todos los dioses. Desesperados, todos los dioses persiguieron el nivel del rey-dios, pero... Aún así. Aeter se convirtió en el rey-dios y enloqueció a todos los dioses. ¿Por qué es este el caso? De hecho, la razón es muy simple. Sabían muy bien que no tenían esperanzas de convertirse en dios-reyes. Dios-rey. Dios-rey. Oh rey de los dioses. Ese es también el nivel más alto entre los dioses. Para innumerables dioses, para miles de dioses, este es el más loco y el más obsesionado para ellos. Pero no importa cuál sea la situación, no hay nada que puedan hacer al respecto. Solo hay un puñado de dioses que pueden poner un pie en el trono del rey-dios. Incluso esta descripción se puede contar en la palma de una mano. Es muy apropiado. Este es el terror del dios-rey. Además... Dios antiguo. Ese es un poder que los dioses ordinarios no están calificados para perseguir. No es un poder que estén calificados para tocar o perseguir. De hecho. A excepción de Urano, la primera generación de reyes-dioses, él fue un dios antiguo desde el comienzo de su nacimiento, y su origen fueron los ocho dioses antiguos. Cronos usó su propio poder para romper las restricciones y romper con los dioses antiguos. Esto en sí mismo es una excepción. Después de Uranos, el límite de cada dios-rey es también el dios-rey. Estos son los grilletes del mundo mítico, aunque también hay esperanza y la posibilidad de pasar a un nivel superior. Pero... ¿Es realmente tan fácil? No es así de fácil. Esto es algo que está completamente impotente, Hades, Poseidón, Zeus... ¿Quién no lo está planeando? ¿Quién no se está preparando? Los tres partidos han gastado innumerables recursos y energía. Estoy persiguiendo intensamente la única oportunidad, pero ¿existe realmente esta única oportunidad? Existir. Poder. Definitivamente no será fácil tener éxito en este proceso, nadie sabe el precio que hay que pagar para tener éxito. Lo único seguro es que pase lo que pase nadie se rendirá. Si escuchas la verdad por la mañana, morirás. Para los dioses, la esclavitud eterna es lo más desesperado. Si no pueden ir más lejos, después de todo solo se convertirán en marionetas. Dentro de la tierra pura de la bienaventuranza. Hades cerró los ojos en silencio, pero susurró lentamente. Todo debería comenzar, y a medida que pasa el tiempo, déjame ver qué pasará a continuación, el futuro. ¿Cómo será el paisaje? El tiempo es como agua que fluye. Aparentemente lento. Realidad. Pero pasaba rápidamente, casi a una velocidad inimaginable, y ya había superado la impresión de todos y había llegado frente a todos. Calma. Cuando Estía regresó al inframundo y nunca volvió a abandonarlo, todo el mundo mítico volvió a la paz. Era demasiado pacífico. Templo de Neptuno. Templo del Emperador del Cielo. Construya por separado y gradualmente. En el lejano oeste se construyó el Templo del Emperador del Cielo. En el extremo sur se estableció el Templo del Emperador del Mar. Con el establecimiento de los dos templos, Poseidón y Zeus también ordenaron a sus dioses que seleccionaran gradualmente a los creyentes y las creencias. A pesar de... En comparación con Esparta, está muy por detrás, pero pase lo que pase, en la Edad de Oro, todavía hay que seleccionar un poco. De lo contrario. Eso sería demasiado vergonzoso. Esto no es una broma. El otro lado del inframundo seleccionó a creyentes como Esparta y fundó el país, pero no había nada de su lado. ¿No sería una pena que te arrojaran a la casa de la abuela? Poseidón y Zeus ciertamente no querían esto. Para ellos, esto no es sólo una cuestión de cosecha, sino una cuestión de apariencia. ¿Somos realmente unos descarados? Esta pregunta es lo más importante. Por lo tanto. Todavía tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, no importa cuánto o poco, al menos prepararlo primero, de todos modos no parecerá tan vergonzoso. Realmente no podemos alcanzar el nivel de fe de Esparta. Pero si casi podemos construir un país, casi un lugar de reunión de fe, entonces no hay problema. En esencia, no hay ningún problema. Y después de que todo esto terminó, el mundo entero en la Tierra volvió a la paz. De repente. Todo el mundo mítico parece haber caído en completa paz. Después de que terminó la guerra de los titanes, la paz y la tranquilidad realmente marcaron el comienzo. Todavía era más tranquila y pacífica que la Edad de Oro gobernada por Cronos. Los tres reyes divinos no tienen opresión ni represión alguna. Lo que quieras ser es, lo que quieras ser es. No nos importan estos sentimientos en absoluto. Pero cuanto más sucede esto, más nerviosos se sienten muchos dioses, no. ¿Qué está sucediendo? ¿Siempre siento que algo no está del todo bien? Calma. Paz. Pero la pregunta es, ¿no es demasiado extraña esta calma y paz? Es tan escandaloso. De repente. Los dioses que caminaban casualmente por el mundo terrenal y observaban la emoción parecían sentir que algo andaba mal. Algo está mal. Nueve de cada diez algo anda mal. Todos se escondieron directamente y observaron en secreto. Sintieron que algo andaba mal. A pesar de. Todavía no puedo entender qué está mal en mi investigación, pero definitivamente no es del todo correcta, así que es mejor esconderme. La tierra del lejano oeste. Templo del emperador del cielo. Está aquí. Tos, tos, tos. El anciano tosió débilmente, pero con devoción difundió la fe a todos los creyentes y les enseñó en voz baja, de modo que estos humanos dorados poco emprendedores en la edad de oro gradualmente se convirtieron en un sentimiento completamente diferente. Además de este anciano, también existe una relación correspondiente en el templo de Poseidón. Incluso dicho. Los mismos dioses también existen en el templo de Hades. Templo de Hades. Templo de Neptuno. Templo del emperador del cielo. Los templos construidos por los tres reyes dioses parecían ordinarios y se mantenían en calma, pero en realidad eran completamente diferentes, cada rey dios había organizado medios, pero estaba ahorrando y preparándose. Y cuando llegue el momento, ¿cuál será el resultado? Para entonces. Ese es el momento más interesante, y el tiempo pasa poco a poco. A medida que pasa el tiempo, sólo queda un año antes del inicio de la conferencia Dios-rey. Cambiar. Un comienzo completo. Hoy me puse otro día de inyección y finalmente la fiebre desapareció, pero estoy muy débil. El extremo norte. Templo de Hades. ¿Es cierto que no habrá ningún problema? No te preocupes, todo está listo, definitivamente no habrá ningún problema. Eso es bueno. Hades se unió al ejército comandado por Esparta como ejército inicial. El ejército sólo tiene tres mil personas. Pero cada una de estas tres mil personas exuda un microcosmos fuerte, y cada una tiene un poder divino asombroso. Es obvio que todos son seres humanos en la edad de oro que están a punto de comprender la voluntad de los dioses y convertirse en dioses. ¿Y Ceres y Ceres? Estas dos personas tenían puro miedo a los problemas, por lo que participaron en la batalla aquí. No digas nada más. Parece que todo lo que hizo Esparta fue obra suya, y lo logró a través de dificultades y obstáculos. De hecho, Ceres, Ceres, Eurindus, Carl. Estos cuatro dioses del inframundo realmente los están escoltando, y los otros dioses del inframundo también los están protegiendo en secreto, por temor a que algo salga mal. La Esparta actual es en realidad similar a las escrituras budistas de Tang Monk. No inventes teorías de conspiración todos los días, ¿no es este simplemente el segundo discípulo puro que baja a la tierra para ser dorado? ¿Cuál era la configuración original de Hinchanzi? La configuración no es nada. Para decirlo amablemente, se le llama el segundo discípulo del Tetagata. Para decirlo mal, ¿no es sólo un pequeño monje novicio? Ni siquiera un Arat, un Bahra o un Hialan. ¡Qué gran resultado! Hinchanzi ha tenido los pies en la tierra durante cientos de años y ha pasado por las 81 tribulaciones que fueron arregladas casi por completo, sin peligro ni peligro, y luego... Volviendo al pasado, está el Buda del Mérito Chantan, que ocupa el puesto 47. ¿No es esto suficientemente claro? ¿Qué más puedo decir? Chapado en oro, chapado en oro. Puedes pasar por dificultades, pero todas las dificultades deben estar bajo control. Hay que controlarlo claramente. Parece muy peligroso, pero de hecho... Todo está bajo control y no existe ningún peligro para la vida. Lo mismo ocurre con Esparta. Es broma, ¿cuál es la identidad de Esparta? No hay absolutamente ningún problema en decir que él será el dios número uno de la guerra de la muerte en el inframundo en el futuro, ¿de acuerdo? En tales circunstancias, es necesario proteger a Esparta. ¿Qué pasa si algo sale mal? Eso es todo. Los cuatro dioses del inframundo la protegían en secreto. En los últimos millones de años, Esparta también había experimentado muchas dificultades, muchas de las cuales fueron llevadas a cabo en secreto por el mar y el cielo. Después de todo. La gente no quiere que esta persona crezca realmente. ¿Quién sabe, qué pasará si realmente crece? Ese es un dios de la guerra a nivel de rey dios y un dios de la muerte en el inframundo. ¿Cómo puedes dejar que una existencia así crezca de forma segura? Esa también es una gran amenaza para los otros dos reyes dioses. En cuanto a la conversación entre Ceres y Gertus, la causa fundamental es en realidad muy simple. Esparta se está preparando para una expedición. Esparta quiere conquistar todo el mundo superior y sacrificar por completo la muerte y la guerra por Lorades, para cumplir plenamente sus propias creencias. Esta fue una prueba para Esparta y, de manera similar, esta expedición también fue una prueba. El inframundo, el mar y el cielo. Tres reyes divinos. Si nada sale mal, la expedición alrededor de Esparta dará inicio a la primera guerra. Esto no es una broma. El límite superior de Esparta es extremadamente alto. Cuando ingresas al inframundo, siempre que practiques mucho, puedes subir a la cima del rey dios paso a paso. Y si Esparta realmente completa esta ambiciosa expedición, ¿cuál será el resultado? En el momento en que Esparta regrese al inframundo, se convertirá directamente en el dios principal de los titanes y tendrá amigos cercanos en la posición de Mepisto y Moira. En ese momento, sería demasiado fácil para Esparta poner un pie sobre el rey dios. En cuanto a tal resultado, Poseidón y Zeus, naturalmente, no quieren verlo, pero esperan evitarlo. Deben detener la expedición de Esparta. Para ser sincero. Esta es una colisión, una batalla divina. Solo. Los tres reyes dios sabían muy bien que sería demasiado para ellos participar personalmente en esta guerra divina. Antes del final de la Edad de Plata, sería mejor para ellos llevar a cabo esta guerra divina de esta manera. El inframundo, el cielo y el mar. Todos estaban bien preparados y todos los dioses estaban viendo la diversión, incluido el dios de la estrella al que le gustaba jugar a las casitas, y todos aparecieron uno por uno. Este es un gran espectáculo. Por supuesto que hay que echarle un buen vistazo a este gran espectáculo. Por no mencionar. La expedición espartana, esta guerra, por el inframundo, no se trata solo de Esparta. La canción de destrucción escrita por Moira y en Destinby. La destrucción y destrucción presentada por Estia. Hay muchos otros preparativos. Se puede decir que esta expedición espartana fue un gran movimiento para el inframundo. Estos preparativos fracasaron esta vez o no tuvieron sentido. Poder. Estos preparativos son definitivamente muy importantes. Si este paso falla, solo habrá una oportunidad en la Edad de Plata. Ceres, Ceres, Eurindus, Carl. Estos cuatro dioses señores titanes del inframundo no se atrevieron a ser descuidados en absoluto. Estaban casi ocupados corriendo, preparándose cuidadosamente en todos los aspectos. La guerra de Esparta representa la guerra de la humanidad en la Edad de Oro de la Tierra. Y. Los cuatro dioses del inframundo representan el inframundo, enfrentando la guerra entre los tres reyes dioses del mundo marino y el mundo celestial. Ceres, ¿estás lista? Carl se acercó en forma humana y preguntó. Ceres asintió y dijo. Todo ha sido preparado por mi parte. Todo lo que debería arreglarse ya no está disponible. La única diferencia es que Eurinomus no ha regresado todavía. En general, todo está hecho. Listo. Ceres, Gersis y Carl, los tres dioses del inframundo, discutieron entre ellos para confirmar sus arreglos y asegurarse de que no hubiera problemas. Estas son cosas extremadamente importantes y no nos atrevemos a ser descuidados en absoluto. Esta expedición espartana es demasiado importante para el inframundo. Muchos arreglos en el inframundo cuentan con esta expedición. Mientras la expedición tenga éxito, los beneficios posteriores del inframundo serán demasiado grandes. Incluso, en el plan de Etel, si esta expedición puede tener éxito, entonces. La próxima era será la era en la que el inframundo gobierne el mundo mítico. Con esta oportunidad se maximizarán perfectamente los beneficios obtenidos por todo el inframundo. Por lo tanto. Absoluto. Absoluto. No puede haber descuido. En general, me siento cómodo. Voy a reanudar la actualización. Lo siento mucho como autor de tiempo completo. En mal estado de salud. He estado enfermo dos veces este mes. Comienza la reunión Dios-rey y los tres dios-reyes se reúnen en el centro de la Tierra. El inframundo está haciendo preparativos. El otro lado. Un año. Pero fue fugaz. Y. La calma original se rompió por completo. No es que Esparta haya lanzado una guerra. Esta expedición está a punto de comenzar, pero. Aún no es el momento real, pero hay que esperar hasta que comience la reunión de los dioses-reyes. Mientras comience la reunión Dios-rey. Entonces, todo lo que sigue será mucho más sencillo, y la expedición de la fuerza expedicionaria será aún más fácil. A veces, puede ser más fácil y sencillo. Parece innecesario. ¿Tienes que optar por arriesgar tu vida o tienes que aumentar deliberadamente la dificultad por ti mismo? Eso no tiene sentido. Este no es un juego en el que tienes que elegir superar el nivel en una vida, y es el nivel de dificultad más alto en una vida. Eso no tiene ningún sentido. Si haces eso, además de aumentar la dificultad, la pérdida y la probabilidad de fracaso, ¿qué más puedes hacer? ¿Una sensación de logro? Debido a una sensación de logro, ¿utiliza sus ganancias futuras y las vidas de sus hombres para llenar el vacío? Hades no puede hacer tal cosa. Esto en sí mismo no tiene ningún sentido desde ningún punto de vista. Es realmente innecesario. Considerándolo todo. Hades planeará todo bien, pero nunca hará algo tan idiota. Un año. Y cuando llegó el momento de la reunión Dios-rey. Dentro del inframundo. Hades también abrió lentamente los ojos en la tierra pura del paraíso. Hypnos y Tanatos entraron a la tierra pura del paraíso con la puerta abierta al inframundo. Se arrodillaron respetuosamente y saludaron. Mira, señor Hades. Hades simplemente asintió con indiferencia. Los dioses gemelos se pusieron de pie, pero en el momento en que vieron a su señor Hades, rápidamente bajaron la cabeza. En estos cientos de años, ¿pueden sentir claramente que Lorades se ha vuelto más insondable? No. El ex Lorades era como una bestia abisal abriendo su enorme boca, como si quisiera tragarlo todo. Y. Hoy, es completamente diferente. El actual Lorades es como un abismo oculto, que oculta todo perfectamente, haciendo imposible que la gente detecte lo que está sucediendo. Pero cuanto más sucede esto, más gente siente miedo. El espadachín afilado nunca es el más problemático, pero el más problemático es siempre el monstruo que se esconde en la oscuridad. Oh. Cuando puedes controlar todo perfectamente, esto es lo más aterrador. Significa que realmente has crecido. Esto es lo más sorprendente y aterrador. Hades en este momento es igual, controlando todo perfectamente. De nuevo. Hades nunca ha entrado en los dioses antiguos, pero a medida que corrigió sus deficiencias y se fortaleció, el Hades actual es completamente diferente del pasado. Ahora Hades ha ido dominando cada vez más todo y también ha avanzado más en el camino del Rey Dios, lo cual es una sensación muy maravillosa. Parece que no hay avances, pero hemos ido más allá. Cuando realmente se calmó, Hades realmente entendió, Dios, porque incluso si están al mismo nivel, son tan diferentes como el cielo y la tierra. Esto definitivamente no es una broma. Y gracias a esto, Hades también se calmó y ya no estaba tan impaciente. Innegable. Hades alguna vez estuvo muy impaciente, ansioso por entrar en el Dios Antiguo y deshacerse por completo de los grilletes del destino. Cuanto más estancado estaba, más impaciente se volvía. Esto no significa cómo es su personalidad. Incluso si Hades es una persona más racional que emocional, se puede decir que nunca habrá problemas. Eso es simplemente imposible, mientras seas humano. Siempre habrá algunos problemas en varios aspectos, esto es innegable. Por lo tanto. El entusiasmo y la impaciencia de Hades son comprensibles, pero a medida que pasa el tiempo, cuando Hades se calma y realmente mira su propio camino, es en ese momento que comprende lo que me perdí, lo que me pasó. Vuelve paso a paso. Estabiliza tu base paso a paso. ¿Cuándo? Cuando todo se estabilizó gradualmente, la propia mentalidad de Hades también experimentó cambios trascendentales. Este es el núcleo fundamental de todo. Es absolutamente el núcleo lo que es incuestionable y no cambiará. Lor Hades. Dijo Hidnos respetuosamente. Ha llegado el momento. El emperador del cielo ha enviado una invitación y la conferencia Dios Rey ha comenzado en el centro de la tierra. Los dioses gemelos inmediatamente fueron a prepararse. Levántense, y Hades también se puso de pie, susurrando suavemente. La reunión de los reyes Dios está por comenzar, y todo está por comenzar, Poseidón, Zeus, no me decepciones. Esta famosa reunión está a punto de comenzar. Si el juego del rey Dios terminara de manera tan simple, lo encontraría muy aburrido. Hades dejó de lado sus pensamientos y una sonrisa pasó. El juego del rey Dios. Estos. Para Hades, es sólo un juego, como el juego del rey Dios, pero la cosecha de este juego es realmente muy rica, pero el juego, el juego, si es un juego, es muy aburrido. Incluso a Hades le resultaría muy aburrido. Por lo tanto. Hades espera con ansias cuál será el futuro de este juego y cuál será el resultado. Poseidón. Zeus. ¿Podrán mis dos hermanos menores unir fuerzas para hacer este juego más divertido? Hades dio un paso adelante, abandonando gradualmente la tierra pura del paraíso y llegó al inframundo Irazaca con un solo paso. En comparación con el pasado, Juan Juan Irazaca ahora es muy animado. Innumerables almas se reúnen aquí. Incluye las almas de muchos mundos pequeños, y todas operan de manera ordenada. Los dioses gemelos habían preparado el carro de Plutón y estaban esperando en silencio. Hades abordó tranquilamente el carro de Plutón. En ese momento, Estia no sabía cuándo, ya había corrido desde un lado, caminando rápidamente. Maestro Hades, yo también quiero asistir a esta reunión de Plutón. El rostro de Estia estaba lleno de ternura y buen comportamiento. Hades simplemente dijo con calma. Entonces partamos juntos. Naturalmente, los dioses gemelos no objetaron. Sabían que Lorades y la señorita Estia tenían una muy buena relación. Cuando el carro de Plutón partió y abandonó el inframundo, también marcó el inicio oficial de la reunión dios-rey. La paz después de la guerra de los titanes está a punto de terminar.